hola qué tal muy buenas noches hoy estamos de nuevo en la reunión de arte entre genios hoy pues tenemos la visita inesperada pero muy sorpresiva de nuestro querido amigo gustavo gonzález echeverría que desde lima perú se une a esta transmisión hola gustavo bienvenido cómo se encuentra un gusto gusto estar en su canal y nada pues estamos en semana santa entonces hay unas horas unos días de reposo y apenas vi tu publicación me metí me metí directo muchísimas gracias le decía le decía yo sí perdón si yo quiero practicar con ustedes no hay que nosotros yo le quiero contar algo desde hace mucho tiempo tenemos en la mente el el invitarle a usted directamente a hacer un programa con nosotros pero nunca lo hicimos pensando en que no tenemos tanta audiencia o que a final de eso o sea eso no nos importa tanto los números porque no nos estamos dedicando directamente a crecer como canal sino más que todo a crecer personalmente en nuestra amistad y nuestra práctica con el dibujo pero entonces siempre decíamos más adelante si lo vamos a invitar más adelante lo vamos a tener pero ahí sí que como siempre se dice comúnmente coloquialmente que lo que sé lo que se planea mucho no no sale también como como lo que sale espontáneo y este el día de hoy pues creo que 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 es la la muestra verdad de que lo que no se planea sale mejor muchas veces sí yo yo tengo yo tengo mucho muchas experiencias en eso no porque yo casi nunca planeo los vídeos van van ocurriéndose y saliendo lo que pasa es que hay hay una un carisma no en los dibujantes y no no ocurre pues tal vez que tenemos audiencias masivas tal vez si te pones a jugar un videojuego allí muestras la pantalla te juro que eso sí vas a tener mucho mucho público y por ahí que puedes dibujar o de lo contrario aludir así a de repente alguna amiga sexy que te acompañe por ahí y ya ahí sí vas a tener mucha audiencia claro sí sí es la es la ironía verdad de de los medios y de de las redes sociales el día de hoy pues vamos a contar también con la presencia de nuestro amigo alejandro peinter alejandro lópez taso que pues conversábamos con gustavo que ha sido pues también como un imán decía gustavo entonces le damos la bienvenida alejandro alejandro estamos aquí agregándote al escenario qué tal amigos cómo estás gustavo gustando hola gusto en verlo qué 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 no sé si tú te arte o o el como siempre yo de usted porque porque estemos así en en vivo no quiere decir que me vas a llamar diferente no igual sigue llamándome gustavo como siempre ok ok si estaba regresando ahí una reunión familiar ahí y bueno ya estamos listos para estar no estás sobrio no estás no 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 si estoy yo hace rato que no tomo rato 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 yo también bueno entonces no sé bueno si quieren les explico la dinámica para las personas que se vayan a unir porque gustavo ha invitado también a algunos de sus contactos para ver si se pueden unir hay dos opciones una es ver el vídeo directamente que estamos transmitiendo en este momento a través del canal de arte entre genios así lo pueden buscar y buscan transmisión en vivo se está dando ahorita en vivo entonces pueden ver pero si ustedes quieren participar activamente y como en el dibujo con 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 el reto que es dibujar a la para nash que es la modelo que gustavo ha propuesto pues pueden meterse también a al enlace que está publicado para poder ingresar aquí a la con nosotros al escenario entonces bueno lo pueden buscar en mi perfil eduardo duarte soto ahí lo coloqué para ver y para para subir a participar y hablar con nosotros sería están todos bienvenidos si son dibujantes están son bienvenidos o sea son bienvenidos dibujantes porque o conocidos del arte que quieran hablar o que quieran hablar o que quieran hablar o que quieran hablar de a ver entonces cada quien va a estar viendo el video que propone gustavo en su canal que se llama gustavo adolfo gonzález echeverría ahí lo pueden ver el título del video es nash modelo entonces él nos compartió una sesión completa dibujando a nash conversando con ella entonces si ustedes pueden tener con pueden oír con micrófono por ejemplo con un audífono lo que conversan para como decía gustavo conocer a la modelo también ayuda a veces a captar parte de lo que es su personalidad entonces o bien pueden tomar una captura de pantalla que les guste de la imagen de ella pero sugerimos que lo puedan ver o sea en movimiento como que estuvieran delante de ella ahí está el vídeo justamente explica entonces que lo ponemos y mientras ahí la cada quien tendría que usar su propio su propio en algún teléfono o algo verla a la modelo yo no tengo acá en mi móvil ya tengo una imagen una captura en el vídeo y he querido trabajarla desde desde otro desde otro punto de vista un poquito más un poquito más frontal porque aunque ya me enviaron sus dibujos y siempre es la misma posición no es en un tres cuartos así cerrado yo quiero otra otra vista porque habían varias vistas también ok lo más práctico tomar una captura de pantalla del vídeo que les guste y así pues y otra cosa es que también se está participando por un premio por ahí me acabo de enterar verdad gustavo sí yo creo que deberíamos duplicar el premio no o sea yo que yo lo que hago a veces son concursos en donde el premio son mis propios libros mis libros pdf claro ap figura entonces al ganador pues le le envío el libro a los ganadores de envío el libro y en este caso lo que he ofrecido es el libro de retrato retrato a lápiz para los dibujantes que están comenzando o en un nivel intermedio pero que están comenzando para darles apoyo excelente excelente que más que un premio que nos ayude a a mejorar verdad de nuestra técnica y con el conocimiento de gustavo pues realmente se puede aprovechar muchísimo ese ese contenido y ese material bueno en mis amigos yo me voy ahorita a voy a apagar mi cámara y mi micrófono un momento porque voy a instalar directamente sobre mi papel ya este ya estoy escogiendo también una una opción ahí de de qué imagen voy a tomar voy a creo que también voy a tomar una captura porque parece que también tenemos como no es el mismo tiempo que vamos a usar con el vídeo entonces vamos a trabajar con la captura definitivamente para poder escoger una buena pose eduardo tú en qué país estás ah bueno yo le saludo desde guatemala guatemala ya centroamérica alejandro está en eeuu sí sí en georgia en georgia pero allá en georgia estás a qué hora o sea no en atlanta atlanta porque ese es el centro sino más al oeste media hora de oeste por ahí más o menos media hora si cuarenta y cinco del del centro o sea que hora es allá eh qué hora son creo que es la misma hora ahora a veces se empata con perú aquí son las ocho y cuarto ocho y dieciséis acá son las nueve las nueve es una horita más una hora más ya interesante ya yo lo que voy a hacer es sí ah ya ya tú ya acomodaste tu cámara hacia tu dibujo entonces yo voy a como si fuera de en vivo porque yo he dibujado a veces en vivo y voy a tratar de usarlo así mientras que conversa me gusta un poquito más en vídeo pero ya después si se acaba la cosa lo vuelvo a rotar ya te copio yo no yo nunca hago eso entonces tengo que copiar un poco las cosas que van haciendo ustedes voy a apagar mi cámara para acomodarla hacia mi papel claro a ver a ver entonces de ahí regresamos con la con la vista de nosotros ahora sí voy a acomodar la cámara para ver y explicar el dibujo no lo sé ahí vemos sí 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 en cualquier momento se puede explicar hablar de cualquier cosa que sea como relacionado al dibujo esto prácticamente hay que aprovecharlo porque será una casi que una clase magistral ¿verdad Gustavo? no, no creo algunos tips algunos tips vamos a ir cachando todos dibuja bastante no digas cachando porque acá en Perú suena él lo sabe pero nosotros sí sabemos voy a ver cómo se ve atrapando ahí algunos perdonen cachar aquí es coger es como atrapar como conseguir también significa coger pero coger en el buen sentido ¿verdad? de 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 tener siempre es un buen sentido todo es un buen sentido todo es un buen sentido y ahí estoy acá está acá está Nach acá está mi hoja estoy calculando a ver ya yo creo que sí no está perfecto pero tengo el ángulo pues yo no nunca hablo de lisuras ¿no? yo nunca hablo de lisuras pero pero el mundo me obliga nosotros sí nosotros sí nos soltamos aquí un poquito porque sabemos que no nos ve mucha gente entonces no nos tienen el el algoritmo no nos ha todavía ah bueno a Alejandro sí le tiene el algoritmo ya ya lo tiene conocidísimo pero ya no haces en Facebook que para decir cualquier cosa ya me banea ya me tiene ya en la mira ah pero tú estás haciendo así pequeñito como de como de 10 centímetros Alejandro ¿cómo? estás haciéndolo pequeñito a mí me gusta hacer un pequeño boceto antes de como un gestual algo así antes de empezar el dibujo grande es mi costumbre para no sé para tratar de ver toda la imagen ¿no? pero siempre siempre que dibujo me gusta hacer un pequeño dibujito y ya de ahí hago el detalle yo todo el día todo el día he estado tratando de avanzar mis cosas pero me viene bien una práctica de retrato así en la noche si usted trabaja trabaja mucho no no creas ahora estoy mucho más dedicado a la a la enseñanza y he perdido un poco el ritmo del dibujar ¿no? claro el dibujar para mí digamos para mí porque porque en las clases dibujo para los alumnos pero pero es como un poco distinto ¿no? haciendo bodegones o yesos se sacrifica un poco el claro la búsqueda personal y algo así ¿no? ¿sabes qué cosa sería interesante comentar? sí ¿cómo es que se inicia? por ejemplo Eduardo ahí todavía no comienza papel en blanco tú ahí por ejemplo lo que estás haciendo o sea ¿cuál es el arranque? ¿cuál es el inicio? ¿qué es lo que haces al comienzo? el borde creo ¿no? o sea algo como un encaje o sea como si fuera un encaje pero un poquito más 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 suelto ¿no? o sea no así más más relajado porque ¿qué pasaría si qué pasaría si qué pasaría si hacemos el cráneo y y la y la cara así un poco más o menos como Loomis ¿no? que yo nunca lo hago pero me da vergüenza hacerlo tan a mi modo ¿no? porque cuando lo hago a mi modo pues mira solamente hago el borde y de ahí me las arreglo ¿no? por dentro pero yo lo que hago es estudiar diversas maneras de comenzar el retrato ya porque es un poco absurdo enseñar solamente una manera y por el hecho de que a ti te salgas no quiere decir de que esa deba ser la manera de de retratar y de enseñar porque hay un montón de formas claro 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 sí sí yo concuerdo o sea igualito cuando yo estudio Loomis o sea en práctico lo que te enseña o si un maestro enseña el método yo trato de seguirlo he estado viendo varios videos de Steve Houston por ejemplo otra vez y él tiene su método así medio de como una cometa ¿no? su encaje es un poco más un poco diferente ¿no? pero ya después a la hora que yo dibujo como que depende ¿no? si es una práctica de un método lo hago pero si es mi manera de dibujar como que ya me suelto ¿no? no me no me pienso en un método porque hay tantas cosas que pensar entonces por ejemplo acá yo ya me equivoqué en la línea de la línea media la he puesto pero está mal ubicada tengo que llevar la masa hacia la derecha pero yo creo que lo bueno es darse cuenta cuando estamos en las etapas iniciales o sea cuando estamos en digamos en estas estas líneas un poco abstractas que todavía no tienen facciones ahí como que darnos cuenta que posibles errores estamos haciendo ¿no? por ejemplo hay hay una técnica académica muy interesante es la de hacer los bordes como si fueran un boceto pero súper suave muy suave indeterminados podría decirse o sea no determinas demasiado y luego cuando ya vas haciendo el rostro por dentro recién ahí terminas el borde o sea el borde tiene que calzar con lo de adentro porque es todo un problema empatar las líneas de afuera con la cara con lo que ocurre a lo que ocurre adentro es todo un dilema hay que tener un buen concept una buena técnica claro acá me cambió estaba viendo el video y se me me cambió la posición creo que voy a tener que pausarlo porque sí me cambió la posición y me tu cámara también súbela un poco creo para que se vea la pantalla para que se vea la pantalla de lo que estás dibujando también y aquí ahí está mejor bueno también comentando esa parte de la modelo ella es Nasha Nasha y y recién empezó desde el año pasado a modelar ahí en la escuela en Bellas Artes es nueva la chica sí pero lo hace muy bien muy profesional muy profesional y en esa sesión pues fue solo para retrato pero con ella hemos estado trabajando figura completa de desnudo en enero y en febrero y esta dime y estas estas clases son solamente tienes clases a o bueno hacen clases abiertas o solamente para los estudiantes porque por ejemplo el taller en donde estoy es libre digamos se matriculan los alumnos no es el de la carrera claro claro sí yo acá también hace tiempo que fui a una escuela la escuela de arte acá pero no no era no era de Bellas Artes era más normal en el sentido más moderna pero sí a veces tenían sesiones abiertas donde uno podía entrar ¿no? pagaba así porque se aprende un montón ¿no? el modelo acá ya no se parece creo que yo he elegido una en donde el visor es bajo o sea puedo ver la base de la nariz la estoy viendo un poco desde abajo es es un poco un reto vamos a ver si si me sale está un poco difícil te queríamos te queríamos invitar para una con para hablar sobre Miguel Ángel que creo no sobre sobre vacaflor sería bueno invitarte para hablar de él queremos hablar de vacaflor sí aunque sabes hace poco me enteré que hay un estudio un estudio que han hecho de él mencionando mencionando que es un poco incomprensible como de ser tan famoso en su momento digamos que 20 30 años después ya nadie lo recordaba nadie lo conocía igual que ahora nadie nadie sabe quién es vacaflor claro pues yo tampoco por ejemplo no lo conocía hace unos años no sé cómo me topé con él no sé cómo me topé con él porque yo llegué a ir a Perú he ido a Perú hace 5 años creo ya y ahí sí fui a visitar al museo italiano creo donde hay sus obras ya me conseguí un libro de él también tengo un librito bueno de él me interesaba como los estudios que hacía esos estudios anatómicos también un montón de estudios pero sí nadie o sea no lo conocen no lo conocen yo le puse de nombre a mi taller a mi taller particular se llamaba taller vacaflor y lo gracioso es que a veces llegaban a preguntar y me decían usted usted es vacaflor usted es vacaflor no lo conocen aún en Perú no lo conocen mucho no lo conocen mucho solamente los que ya pintan los estudiantes o historiadores tal vez pero pero la gente de común no está como arraigado en la historia del arte peruano es porque justamente en el análisis que se le va haciendo acerca de por qué mi perrita está él y van haciendo por qué por qué la gente lo olvidó y es porque justamente él salió de Perú estudió en Chile pero de ahí partió hacia Roma y luego hacia Francia estuvo como cinco años en Nueva York y de ahí regresó a Europa estuvo le gustaba Francia le gustaba París entonces ese ese desarraigo de su de su de su tierra y ser extranjero pues hizo que no ningún país sacara cara por él en la historia digo pero es similar a por ejemplo Sargent también o sea Sargent es de padres americanos nace no sé si está por Italia él nunca realmente vive en Estados Unidos sin embargo los americanos lo consideran como el mejor pintor uno de los mejores pintores americanos sí es todo un acá lo aman a Sargent o sea es una cosa que es todo un toda la gente quiere pintar como Sargent ¿no? así todo suelto claro ha formado bastante escuela exacto tiene mucho tiene mucho arraigo entre los académicos ¿no? también sí y sus sus retratos todos los días podrías ver uno diferente de Sargent o sea pintó muchísimo sí ese ese pato así se la pasaba hasta ahí les muestro las líneas yo me doy me doy cuenta que cuando cuando la cabeza está vista bien o sea desde abajo o desde arriba los ejes van así en forma curva o sea ya no podemos utilizar los ejes rectos o nos va a quedar mal porque el remate de los ojos va a ir en declive hacia ambos lados ¿no? igual que la boca ¿no? son los ejes más aparentes que cuando nosotros estamos en el visor bajo o sea estamos viendo la cabeza desde abajo o desde arriba entonces los ejes se mueven cambian cambian a curvo ya no son rectos a eso me refiero ¿no? muy interesante gracias ahí pusimos individual la pantalla para aquí nos dice queda Sart muy buena conversa al lado del profesor Gustavo pero que entre pues si dibuje es lo que yo le he dicho pero se chupa yo lo compartí en mi en mi facebook he puesto ahí por favor sin miedo mejor me saco el reloj porque no me deja dibujar bien Gustavo les hubiera puesto ahí el enlace que yo le envié a usted de aquí de StreamYard sí lo acabo de poner también ah bueno sí por ahí se asomó alguien que se llama Julio pero como que le dio pánico escénico pero no Julio Julio Valle nuestro compañero de programa otra persona que se llama Julio pero solo se vio en la imagen y se salió a ver voy a poner el lapicito yo he participado antes en los concursos de Gustavo antes creo participé en uno de La Rosa creo algo así de uno que tenía una cara así deforme no me acuerdo en nombre de La Rosa la película sí sí había un es que no he visto esa película yo no la he visto entonces yo hice un dibujo creo ahí hace tiempo ya lleva tiempo haciendo Gustavo concursos pues hace tiempo que ya no hago ninguno he estado he estado así muy metido en otras cosas y ya no he podido a ver tú ya estás sombreando tienes la mano muy suelta yo soy muy un poco lo que pasa es que yo no sé si es el cuando empecé a dibujar del natural yo solamente tenía oportunidad de ir a sesiones donde las poses eran muy rápidas era terrible y cada 15 minutos cambiaban el modelo una cosa atroz y tenía que acelerarme entonces me acostumbré a irme rápido y obviamente voy a fallar fallo más pero hubo un tiempo que estaba así bien acelerado ya me he calmado un poco pero eran porque eran unas sesiones ahí en un bar que es terrible pero era lo que había con esto les tengo una pregunta ¿ustedes creen que el ritmo de dibujo se ha estudiado o se debería de estudiar en los tempos el tempo no existe alguna teoría que hable de eso en el decir el proceso se necesita que lleve tiempo o el proceso no debe de ser rápido entiendo que por ejemplo con el gesto si se trata de velocidad lo que dice Alejandro las sesiones son de 30 segundos 20 segundos donde solo son los gestos la línea gestual la línea de movimiento pero por ejemplo la gente habla de que el trabajo se debe cobrar por hora pero si alguien es lentísimo saldría carísimo o porque no practica no tiene esa agilidad ese tiempo récord ¿verdad? o sea sobre eso no se ha discutido no se ha dicho mayor cosa ¿verdad? si debes de hacerlo rápido debes de apresurarte o debes frenar en algún punto por ejemplo al inicio se puede uno estar como un poquito calmado no apresurarse ¿qué consejos podemos encontrar ahí como para a las personas que que tienen a veces ese conflicto ¿verdad? con el tiempo yo tenía un alumno que era taxista y y quería aprender dibujo académico entonces hacía una lámina de bargué creo que en una clase la terminaba en una clase o sea en una mañana terminaba una lámina del bargué yo le decía pero pero así no se hace le decía y se iba a hacer una carrera y regresaba una carrera o sea un servicio ¿no? de taxi y regresaba y decía ya ¿cuál es la siguiente? y él quería tenerlas así como una colección le decía pero esto no se hace rápido esto tiene que ser algo que mejore tu dibujo no que colecciones una tras otra así como sea y no no me entendía él quería hacerlo rápido o sea que ahí si hay una norma o una no es que no le salían bien ah ese era el problema y si le hubieran salido bien ¿qué pasaría? ¿pasaba la siguiente? sí es que es que es que es imposible estar sombreando aceleradamente y que quede con un acabado vino eso demanda un poco más de tiempo ¿no? en ese caso ¿no? ahora si se tratara de porque siempre se trata del propósito con que tú dibujas ¿no? si estás buscando un apunte de movimiento un apunte de movimiento ¿no? es decir una acción como suelen hacer los animadores los ilustradores de animación no les gustan las poses estáticas entonces el propósito de ellos es capturar la secuencia del movimiento tener la idea del movimiento es otra visión entonces necesitan velocidad de trazo de captación es diferente ¿no? nosotros a veces muchos de mis amigos pintores pues lo que entienden por dibujar es el modelo estático el modelo estático y eso es algo diferente muy distinto por ahí existían las sesiones de una página en YouTube creo que la la censuraron por los desnudos pero parece que daba sesiones en 360 si la de Proki Café Proki Café claro daba sesiones en 360 ¿hicieron ustedes alguna vez esa práctica? yo nunca lo pude hacer realmente si se iba moviendo iba girando en una plataforma si el modelo ¿verdad? ese tema de que hablaba Gustavo del estudio y el apunte justamente ahí lo estaba leyendo un libro lo he encontrado otra vez un libro de 1870 donde el autor justamente habla sobre ese tema yo lo quiero traducir esa página porque él dice la diferencia entre un apunte un sketch porque es autor americano un sketch y un estudio y ahí empieza a explicar cuál es la diferencia es que no me acuerdo muy bien todo pero esencialmente él dice que el sketch es para alguien más avanzado o sea para un maestro que ya puede dibujar ¿entiendes? porque el sketch es una síntesis un apunte muy pequeño en un tiempo reducido y él habla por ejemplo de que no sé estás afuera por ahí haces un apunte y es como tomar una foto acuérdate en esa época no había fotos entonces él hacía un apunte pum tomó el apunte y de ahí lo regresaban a su estudio y lo elaboraba más pero ese es porque conoce de anatomía y conoce de sombreado ha dibujado bastante tiempo entonces él está queriendo decirle porque este es un libro escrito a estudiantes y le dice que tengan cuidado al copiar bocetos de maestros porque usualmente te acuerdas cuando nosotros buscamos bocetos de maestros a veces encuentras unos apuntes que son tienen mucha mucha agilidad claro entonces él dice bueno ten cuidado porque el apunte que ha hecho el maestro es porque ha llegado a una una tal digamos maestría que se yo y él sabe lo que significan esas líneas pero tú como dibujante debes de hacer que trates de diferenciar en lo que es el apunte y el estudio y que hay que primero aprender a estudiar y hacer dibujos largos y poco a poco pues vas agarrando cancha voy a traducir esa parte entonces lo que recomiendas es primero los estudios largos y después ya hacer un croquis un después pero sabes que bueno es lo que dice claro yo cuando estoy haciendo el curso de figura humana más bien yo comienzo por el croquis bueno yo le llamo croquis podría llamarse un apunte pero son son dibujos de 10 minutos 10 minutos le pido entonces a a mi modelo que tenga ya un repertorio que como son profesionales los tienen entonces posiciones de 10 minutos que los alumnos hacen sus garabatos van haciendo su garabato y yo les doy permiso para que lo hagan así como garabato feo les doy indicaciones nada de nada de medidas nada de encajes vamos con las líneas curvas directamente con un calentamiento algo así ya yo creo que eso no está mal o sea lo que creo que se refiere es a no pensar que cuando uno hace un boceto ya sabes dibujar creo que eso es más o menos por donde va y eso me ha pasado a mí por ejemplo cuando empecé copiando maestros yo no sabía distinguir te lo juro yo agarraba un boceto y lo copiaba y a veces copiaba bocetos de maestros y a veces a uno se le pegan esas líneas que ellos hacen bien rápidas pero eso es lo que él trata de decir oye ten cuidado porque eso no es dibujar si yo por ejemplo en un boceto hago en un apunte hago que se yo hago algo así indico el ojo y eso es lo único que el estudiante puede hacer no sabe pues no se supone que tiene que saber la construcción del ojo la anatomía los párpados para saber qué sintetizar eso es lo que se me refiere entonces es como un párrafo pequeño y un párrafo largo entonces porque también claro hay que aprender a bocetar porque en ciertas tú salas afuera y ándate a un bar o ándate a un restaurante o como tú dices sesiones de 15 segundos perdón de un minuto o dos minutos tienes que aprender a sintetizar pero que ese boceto sea bien pues obviamente toma que ya sepas bastante dibujarlo entonces yo he tenido que luchar con tratar de aprender más de lo que me falta anatomía y esas cosas y por lo consecuente cuando ya hago bocetos se ve un poquito mejor pero no sé yo voy a traducir esa parte para el que dice ¿no? si me va quedando hasta ahí claro hay que aprender a hacer apuntes y aprender a hacer los estudios a ver vamos a ver individualmente la pantalla de Gustavo yo hasta ahí la tengo todavía sin darle el acabado ¿no? estoy ya colocando trazos anchos para llenar así los espacios del cabello luego quiero bajar un poco por acá para hacerle como el pedestal ¿no? los hombros un poco el pectoral su vestido un poquito pero lo que siempre peleo es ahí con sacarle la mirada a Nash tiene una mirada así como como si los párpados se cayeran un poquito y los acentos finales ¿no? muy bien por ahí voy a hacer los comentarios que nos han puesto pues que das nos dice que anda fuera de casa y que se la perdió pero que igual va a participar en el concurso del profesor Gustavo ya quedó grabado ya quedó ahí firmado a ver si lo hace voy a estar esperando luego Paul Navarro nos dice wow nos dice los retos del maestro Gustavo siempre son interesantes y retadores nos dice gracias gracias Paul por también seguirnos por siempre estar ahí comentándonos y acompañándonos en los diversos programas que hoy es una edición especial muy especial porque desde hace rato ¿verdad Alejandro? que teníamos en la agenda invitación para Gustavo sí lo queríamos invitar yo quería para hablar un poquito de Bacaflor pero bueno ya lo podemos hacer en otra oportunidad porque sí es un artista que como dice se ha perdido yo creo que se ha perdido justamente porque le tocó esa época de los impresionistas ah no de los perdón de los modernos aunque le hizo un poquito de impresionismo sí mira es un caso muy extraño porque Bacaflor estuvo justamente en esos cambios de la parte tradicional hacia el modernismo justo estuvo en esos años lo vio todo y me refiero a que justo estuvo en París yo creo que yo creo que él llegó a verlo a Gauguin y a sus obras porque Gauguin era pues por ejemplo alguien que salía al campo y jalaba a muchos jóvenes pero no era algo que a él le gustara demasiado aunque salía mucho con los amigos catalanes pintores catalanes que estaban en Europa y pues ahí voy a atajar mi lápiz este Eduardo chequea tu audio porque ahí parece un retorno siempre dice escucho ya está mejor gracias y bueno entonces también salía salía a pintar con ellos de manera que hay estudios en donde hablan de que vacaflor con su realismo ya siendo estudiante los los influencia a ellos y elevando su calidad en cuanto a la parte académica a la vez que ellos con su modernismo su pincelada modernista también influenciaban en él era así una una influencia mutua de estilos y les gustaba salir y él le gustaba salir al campo italiano también y pintar y ese tipo de cosas que hacían los jóvenes estudiantes que ya salían del taller pero pasado pasado las décadas y él ya con una etapa más profesional cuando le hablan de esa de esa etapa impresionista él decía que eran eran juegos de la imagen juegos juegos de colores de la imagen pero que no tenían mucha trascendencia porque habiéndolo practicado después ya él regresó a digamos a la parte académica muy fuertemente ¿no? Claro, claro Sí de lo poco que estuve leyendo de Harold Speed también él habla de los movimientos pero sí no lo ve o sea no es que no lo vea lo que lo vea mal sino lo ve como un pequeño una pequeña curiosidad que se puede añadir algo ¿no? porque ellos están viendo pues todo el digamos todos los avances lastimosamente pues agarró demasiada popularidad ¿no? entonces se perdieron se perdieron muchas de esas cosas a mí me gustan los impresionistas ¿no? pero en cuanto al color y eso ¿no? pero de ahí más de ahí no tanto ¿no? o sea pero pero por ejemplo un Sargent ah bueno claro no se no se entiende sin el impresionismo ¿no? o sea él está también en esa etapa solamente que lo hace a su modo ¿no? claro claro él es una especie de híbrido más ligado a Velázquez digamos ¿no? sí es que es que no sé es que no sé porque él por ejemplo a menos lo poco que sé él entra a la academia como a los 19 años un poco tarde ¿no? entonces ya llevaba años dibujando él por sí mismo y era un tipo natural también ¿no? como dibujaba en la manera que también le enseña ¿cómo se llama? Durán Durán le enseña a pintar por masas ¿no? realmente con un dibujo tan preciso ¿no? es por eso de repente también su manera de dibujar es un poco diferente ¿no? no sé pero Durán le dice que no dibuje ¿no? pero él no le hace caso él sigue dibujando siempre ¿no? ah bueno sí, claro su dibujo es yo no he visto sus dibujos en persona he visto sus pinturas y son una cosa es con Sarian al menos la última vez que vi un museo acá ahí pula tienes que viajar no sé como cuántas horas lo que pasa es que yo salgo a trabajar a veces fuera de la ciudad y a veces me encuentro por ahí oportunidad de ir a un museo y con Sarian la última vez que lo vi o sea tú te acercas y todo se desarma solamente lo puedes ver de lejos es una cosa impresionante o sea te acercas un poquito y ya empieza no que se desarma sino obvio ¿no? esa impresión de lejos todo pum 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 se empieza a desarmar en colores ya tienes que verlo apreciarlo de lejos en cambio por ejemplo con Tiziano a pesar que también se lee de lejos no se digamos se desarma en bloques de color y eso pero eso por ejemplo no nos deja ver eso no ocurre cuando lo vemos en una pantalla o un teléfono el dinamismo que tiene la pintura eso no se aprecia por ejemplo eso 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 me lo comentaba un amigo cuando cuando alguna vez estuvo observando unos Rubens me decía Gustavo me decía Rubens cuando tú te acercas ves que el borde de sus figuras es así con un siena una pincelada siena que recorre el borde y se ve mal pero basta que tú te alejes 5, 10 metros y eso ya esa pincelada del borde no se ve no se ve y le da mucha fuerza le da mucha fuerza a la figura Rubens Rubens también lo he visto me encantó él tiene un dibujo muy fuerte o sea es un dibujo fuertísimo y los colores son muy brillantes su forma es bien bien modeladita tiene respeto a mí más me gusta Van Dijk la verdad Rubens me encanta pero me gusta más Van Dijk porque es un poquito más natural es el que más me llama ¿no? ¿es un poquito más fino? sí, sí, sí es un poquito más fino no tiene la la forma más antigua que tiene Rubens entonces me gusta un poquito más y Tiziano si Tiziano por ejemplo cuando ya lo volví a ver más tarde después de años a pesar que no hay el mito de que no dibujaba y lo que querías sientes que hay dibujo ahí ¿no? se siente o una pincelada fina no sé ¿no? es que uno conforme pasan los años va viendo diferente ¿no? no sé Tiziano es es todo todo un personaje a veces creemos que solamente pintaba y ya ¿no? pero era era enemigo de Tintoretto o sea cuando ya conoces un poco de su recorrido pues era un tipo de temer ¿no? usaba sus influencias para que Tintoretto fracasara en los encargos o sea que no tuviera encargos y bueno Carlos V lo nombra pintor pero no lo no lo llama o sea no le da trabajos hasta que por fin ya le da alguno ¿no? claro pero para esto él viaja y y cuando regresa otra vez a a Venecia donde él estaba pues resulta que Tintoretto es el rey ahora ¿no? y y y le hace la guerra pues le le hace la guerra prácticamente ¿no? usa todas sus influencias para que ya no le sigan dando encargos a Tintoretto o sea ese ese viejito ese viejito de Tiziano era muy muy bravo ¿no? sí muy bravo sí yo me imagino ¿no? los italianos son 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 peleoneros ¿no? son así miren esa el fuego ahí interno mi abuelo era italiano yo tengo un poquito de italiano claro me pidieron tazas sí 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 pero por ejemplo en mi familia ni pintores ni dibujantes por ahí un bisabuelo por parte de mi padre influencia español ¿no? al menos lo que sabemos pero de ahí no no ningún pintor no sé que yo conozca ¿no? pero es el primero o sea mi familia han dibujado pero nadie se ha dibujado ¿no? pero soy el primero que por lo menos hago algo ¿no? no pero es interesante yo tengo que leer más sobre la vida de los pintores es muy interesante eso pues mientras que voy haciendo copias me voy enterando de los pormenores de sus vidas ¿no? de Miguel Ángel también Miguel Ángel y Tiziano pues forman escuelas muy muy diferentes ¿no? sí pero en la misma época influencia a todos ¿no? sí pero de una manera que hasta en nuestros días hasta lo que estamos haciendo tiene tiene una repercusión de esos estilos por ejemplo vas por las manchas eres de la escuela veneciana vas por la línea eres de la escuela florentina romana toscana o sea o vas por Miguel Ángel o sea lineal o vas por las masas las manchas como los venecianos ¿no? los colores directamente por eso se dice que Tiziano no dibujaba pero no es no es totalmente cierto ¿no? por reflectografía o rayos X sí se ve que él hacía líneas y no solo líneas sino también cuadrícula para pasar su dibujo escalarlo redimensionarlo ¿no? y ya dibujar algo claro pero con Tiziano ocurre algo interesante la aparición de todo nuevo concepto en un artista y que la gente le diera validez y estuviera adquiriendo fama y contratos hacía una reacción en él o sea Tiziano de pronto primero anulaba a ese artista trataba de anularlo políticamente ¿no? con sus contactos y luego él capturaba ese estilo cuando cuando él ve que Tintoretto hace pues su estilo que era el dibujo de Miguel Ángel ¿no? como decían los Carracci ¿no? el dibujo de Miguel Ángel el esfumato de Leonardo el color de no sé de Tiziano de los Bellini pues esa todo eso reunido en un pintor entonces Tintoretto era poderoso entonces cuando Tiziano ve eso y lo compara con sus cuadros pues sus cuadros no tienen dibujo no tienen ese mismo dibujo claro y él se esfuerza por comenzar a dibujar porque si tenía capacidad entonces comienza a hacer cuadros con escorzos y con perspectivas desde abajo ahí si se puso a dibujar un poco más pero por una reacción ¿no? porque se le escapaba al público interesante si yo no he leído mucho de Tiziano si sabía que era un poco ambicioso en cuanto a bueno no un poco sino o sea tenía claros sus ambiciones ¿no? quería los encargos más caros buscaba a veces por la calidad no le salía bien ¿no? bueno por buscar como tú dices a los a los mecenas y todo eso ¿no? pero habría que habría que ver como o sea por más que uno yo leo los un poco porque me he leído un poco de libros antiguos ¿no? y se ve mucho respeto en la pintura y la tratan de una manera muy elevada ¿no? como que algo que estamos haciendo que tiene una gran tradición y todo eso pero estaría bueno como que meterse como ellos pensarían el arte ¿no? porque a nosotros se nos ha metido la idea de que es más moderna ¿no? el artista que puede hacer o sea como no sé como que somos algo como que somos de repente no personas tan normales o no sé ¿no? aunque bueno eso ya se manejaba en el renacimiento ¿no? pero ¿cómo ellos pensarían en el arte? o sea como negocio sí claro porque tenían que hacer comisiones pero ¿cómo cómo verían el arte? o sea ¿con qué tipo de pasión? pues estoy tratando de buscar algunas de las frases que ponen ¿no? ahora puse esa frase del greco que hay que verificar si es real o no que dice que que la pintura es para los escogidos ¿no? él habla de es un lenguaje está literalmente escrito ¿no? la pintura es un lenguaje celestial para los escogidos dice ¿no? el greco y ahí he escuchado ahí otra frase de Tiziano él dice lo estoy parafraseando no es exacta él dice por ejemplo la pintura es para los es para los pintores que tienen talento no para los que se esfuerza o sea tienen que esforzarse para hacerlo porque requiere mucha paciencia algo así dice probablemente hablando de otros pintores o qué sé yo atacaba ¿no? era muy interesante las cosas que las frases que sueltan por ahí ¿no? claro ahora como ya pues ha pasado tanto tiempo y yo pienso que en el en la sociedad se ha perdido algo de la es que ahora fíjate quiénes son los que la gente admira ¿no? o son los artistas de cine o son los cantantes ¿no? y de ahí no hay más artistas o sea ¿dónde está el pintor? ¿dónde está el escultor? ¿dónde está dónde está por nosotros el escritor claro ¿no? de vez en cuando por ahí pero el cine también nos ha quitado bastante ¿no? antes era creo que dominaban la pintura el dibujo ¿no? yo creo que hay que ser más mediáticos ahora ¿no? hay que salir del cascarón y recuperar esa un poquito ese contacto con la gente ¿no? que se perdió por tanto modernismo quizás ¿no? aunque por ahí Dalí fue un raro de su época también fue muy famoso pero tampoco hablo de la fama en sí no hablo más que todo de la pintura como estatus social ¿no? porque tienes tú mismo lo dices ¿no? tienes los conceptuales que están ahí tienen dominado básicamente todo el arte moderno también y todavía no se nos va esa imagen no entra la imagen del pintor un poco más la gente no sabe lo que un pintor sabe o lo que tiene que hacer ¿no? o sea ¿ustedes vieron esa película del violín del diablo o algo así se llama de Paganini sé quién es Paganini he escuchado pero no no he visto la película hay una película que la protagonizó un violinista famoso Garrett se llama una última que hicieron hace unos años acerca de Paganini bueno él entonces desde niño ya tenía esa disposición de componer de una manera diferente las composiciones él tocaba rápido él tocaba rápido entonces era frenético y nadie le entendía pero nadie cuando él tocaba las canciones de siempre eran como lentas y así parcimoniosas pero y de pronto cuando él tocaba una composición suya pues no es que a nadie le gustaba sino que nadie la entendía y y se estaba muriendo de hambre entonces se le acerca un tipo que sí ve el potencial ve que él puede ser famoso pero le dice pues tú lo que necesitas es una historia y es ahí donde comienza a inventar eso de que él tiene ese talento y toca como por el que le vendió el alma al diablo claro 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 y bueno tienen que ver esa película está en youtube o sea está bastante de buena calidad y está libre véanla y van a encontrar un poco esta vida apasionada que tenían pues los italianos y el arte en este caso de la música pero es interesante tiene esas partes interesantes de las películas de artistas de genios artistas que son las más interesantes para nosotros porque a veces no entendemos no entendemos qué cosas es lo que estamos haciendo o sea a un nivel creativo y artístico estos digamos que son son elaboraciones de como se podría decir de entrenamiento o sea no nos están no nos están pidiendo que hagamos una obra creativa con una con un retrato pues no no tanto así pero llega un momento en que si tienes algo tú que decir como individuo si tienes algo que decir una opinión una rememoranza una idea que está rondando tu alma tu cabeza y la conectas con lo que tú sabes hacer con un dibujo o con una pintura una escultura un poema entonces lo conectas y ya se vuelve verdaderamente un lenguaje un lenguaje expresivo una manifestación humana y ahí es donde entra en juego tu entrenamiento al haber entrenado eso fluye fluye no te atracas no te no te detienes sino que ya tienes la mano el ojo el espíritu para hablar con ese idioma y eso lo cambia todo pero a veces no tenemos ese ese parámetro de liberación y entender para qué nos va a servir el arte finalmente y nos conecta nos conecta con todos claro el tema con la pintura por ejemplo que es algo que a veces lo he estado hablando la diferencia entre o de chicos que no sea un monólogo ustedes pueden hablar ahí entró ahí entró Julio hola Julio hola hola como estás que tal gusto está muy interesante todo lo que estás hablando yo pues recientemente me estoy iniciando a ver el el reto entonces estaba viendo que publicaron un video y entiendo que hay que sacar a la modelo verdad si tú eres Julio Retratos en el facebook soy Julio Valle nada más DracoJB a veces he participado ah ya ya ah ya porque ahí yo vi que me estaba comentando otro Julio si a ese otro mucho gusto pero tú de qué país estás de qué país estás yo saludo estoy aquí desde Guatemala mira qué interesante la charla todo lo que están hablando está siempre basado en Basari no es Basari la fuente ¿cómo? es Basari la fuente que están usando para lo que mencionan de Tiziano las lecturas no solamente en cualquier libro de arte te mencionan bastante sí está súper interesante especialmente cómo se maneja esa la diferencia de la escuela florentina de la veneciana que es el manejo del dibujo a través de la forma o a través de la línea me parece súper interesante ¿verdad? Tiziano realmente cambió la pintura en ese sentido ¿no? porque antes empezó a dibujar y se pone o sea el dibujo la pintura más tradicional más antigua siempre ha sido el dibujo y encima se pone el color ya con él como dice Gustavo él sigue dibujando pero ya no no va a transferir un dibujo no se va el tiempo de hacerlo bien de frente de frente va a ir a hacer un boceto y a pintar por masas sí ¿sabes qué? yo creo que yo creo que él fue su ídolo de Velázquez porque si no de dónde Velázquez se le ocurre pues hacer igual igual que él Velázquez Velázquez cambia su manera de pintar e ir a Italia porque Velázquez él pintaba a la antigua o sea pintaba bien preciso un dibujo si tú lo ves sus primeras pinturas son bien precisas pero ya va a Italia y hay un cambio radical y seguro le saca cosas claro no es lo mismo Velázquez también tiene algo un poquito diferente es más óptico pero sí tiene la misma idea de pintar de frente lo mismo que Rembrandt a pesar que él dibujaba bien hacía grabados y todo también él no hace ese tipo de dibujo preparatorio dentro de su proceso aunque se nota que dibuja pero dibuja en el lienzo probablemente no sé es un poco difícil de entender bonito con Caraballo Caraballo también no dibujaba pero sus pinturas son tan precisas que se nota que hay un dibujo o un contorno por lo menos usted sabe si en este reto se puede trabajar digitalmente o es solamente físico esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta siempre se me olvida se me olvida que existe mucho el arte digital con tal de que no pongan la fotografía como primera capa no dan trampa dibujen pero no sean no sean pendejetes como si se me olvida igual se puede guardar en algunos programas el timelapse donde se puede ver si usaron o no usaron calco mucha gente yo he visto mucha gente digital que hace eso igual lo haces también yo yo cuando calcaba dibujar en digital yo hago digital pero yo no calco ah no calcar no yo digo solo dibujar en digital yo para que calque y construís yo he visto eso lo he hecho en el canal para ilustrar que se puede calcar y que se yo una especie de práctica pero no ya calcar es contraproducente para mí porque me estorbaría sale mi dibujo más feo pues yo estoy por empezar estoy colocando un fondo gris no estoy compartiendo porque sé que si comparto pantalla se va a volar todo las demás pantallitas creo que es un límite que tenemos con el si quieres me puedes bajar a mí bájame a mí y comparte lo tuyo porque yo ya o sea yo ya terminé yo voy de cero yo voy de cero yo voy empezando le pongo más creo que lo voy a ah mira está está muy bueno muy bueno ahí te has ocupado de la parte de abajo la ropa sí creo que le he metido más de lo que usualmente pero un poquito para tratar de acabarlo para darle un poquito más de acabado pero es chiquito el dibujo cuando si ya dibujo más grande puedo poner más detalles hay un concepto de que explican en el método ruso que es muy artístico y muy muy revelador que se llama la jerarquía la jerarquía es decir la composición por jerarquía digamos que ya tienes tu dibujo en qué porcentaje un 90% o 95% ya ese es el momento de la jerarquía cuando ya lo tienes dibujo el dibujo casi terminado tienes que hacer una decisión artística decir voy a elegir un sector unos 5 centímetros cuadrados o 10 centímetros cuadrados en donde voy a hacer el máximo de contraste el máximo de detalle el máximo de texturas para que así haya un recorrido directo hacia esa parte y ya esa elaboración solo puedes hacerla cuando tú ya consideras que el dibujo está ya casi terminado y lo que le faltaría es la jerarquía en el mío también tengo que ir eligiendo qué parte podría ser o sea de todas las partes tengo que tengo que ubicar por ejemplo suele ser la mirada y dentro de los dos ojos podría ser un ojo tal vez este de acá y viendo todavía si es que el video me da ese detalle pero por ejemplo Gustavo te pregunto ahorita yo he hecho el dibujo y como tú dices ahorita el mío no tiene realmente un enfoque porque he tratado de copiar como casi está no digo tan igual pero he tratado de copiar como está lo que me presenta la cámara cuando hago esa jerarquía voy a tener que cambiar los valores a propósito quiere decir que voy más allá de lo que veo ¿no? claro pero es una otra parte es como en una película el dibujo es como una película la película tiene una parte principal o una especie de desenlace en donde tiene que haber ese dramatismo que te que te explota el cerebro ¿no? bueno y el resto de la película va acompañando ¿no? con un ritmo en un dibujo pasa lo mismo tiene que ser una historia con un remate fabuloso ¿y dónde está ese remate? tienes que ubicarlo tienes que ubicarlo a veces es imperceptible es decir no lo vas a hacer de manera que se note no va a ocurrir simplemente ¿no? como como algo natural ¿qué parte es la que más te interesa? y ahí le vas a dar más contraste ahí por ejemplo me llama la atención la sonrisa de la chica ¿no? o sea en el momento que ella se está porque ahí se ha quedado la captura me llama la o sea esta parte de acá y creo que claro como tú dices los ojos ¿no? el juego de los ojos un poquito de la nariz para esto bajarle un poco el contraste un poco quizás ¿no? sí a mí me agrada mucho Nash somos amigos es mi sobrina en realidad pero pero ese pariente lejano digamos y ya conociéndola un poco más ahora que está grande ella es ella es una persona introvertida o sea tiene una personalidad de introvertida ¿no? no le gusta hablar mucho no se abre mucho con las personas es un poco extraña pero cuando ya agarra confianza es muy graciosa es graciosa y mira su sonrisa ¿no? lo más lo más bonito que tiene es su sonrisa pero yo no he podido trabajar mucho retrato con ella ¿no? porque el curso que llevamos es el de es el de figura es también le gusta el deporte que hace bicicleta sale a correr se mantiene bastante bien y aparte de eso bueno eso es lo que voy contando también en el video como para que no solamente se retrate un rostro frío sin que lo conozcas sino más bien al conversar con ella una especie de entrevista ligera ¿no? mientras vamos dibujando ahí en el taller vas conociendo a la persona entonces cada cada facción cada detalle su cabello su sonrisa como tú dices aparece en tu dibujo pero porque tú la estás conociendo eso lo cambia todo es como de verdad hacer una sesión y que venga el cliente a tu taller voy a ver si puedo repetir lo mismo con voy a ver si puedo repetir lo mismo con algún otro modelo alguna otra modelo ¿no? ¿hasta cuándo se puede presentar el dibujo? hasta mañana me parece apúrate ok sí creo que le arreglé un poquito le bajó el contraste acá y como tú dices le he puesto pequeños acentitos acá ahora aquí el concepto de la jerarquía pues es algo bien perceptible en cualquier dibujo de un gran maestro o sea hay partes laterales hay partes llanas semiplanas un poco sucias por ejemplo los retratos de Ramón Casas ¿los recuerdan? sí 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 los retratos de Ramón Casas son pues magistrales son todo un ejemplo o los mismos retratos de Harold Spirit siempre tienen un área en donde la expresión del dibujo es más acentuada y los rusos digamos que son los únicos que yo he visto que sí hablan de esa fase final ¿qué se diferencia con las otras escuelas? bueno explícale Alejandro los rusos yo sé poco de ellos pero lo que pasa es que ellos también han tenido una tradición de academia como en toda Europa pero como son rusos y hubo comunismo creo ¿no? fueron más resistentes al cambio moderno entonces no llegó el modernismo ahí entonces algo se ha mantenido o bastante ¿no? bastante se ha mantenido del conocimiento antiguo y pues estos son fuertes ¿no? yo he buscado ahí bastante información de ellos un poco y saben bastante construcción son muy constructivos su estilo es porque creo que cuando los últimos maestros que están ahí en la escuela no sé si son Repin ¿no? Repin Serov ¿cómo se llama? Alexander Serov Serov todo ese tipo de escuela son realistas académicos realmente ¿no? realismo académico entonces su estilo es bien natural bien real y nada son muy fuertes a la hora de pintar es algo que no esa es la parte que a mí no me gusta mucho porque a menos lo poco que sé ellos pintan más serían al oticiano ¿no? no así exactamente porque ellos no hacen tantas capas ellos pintan muy opaco no hacen capas transparentes pintan más capas opacas aunque tendrías que ver o sea no estoy generalizando ya en y ahí estás hablando más de la pintura que en el dibujo ¿no? ¿cómo? estás hablando más en la pintura que en el dibujo o sea ellos dibujan muy bien y a la hora que pintan pintan como no como impresionistas pero pintan con la la pintura opaca y van a dibujar con las manchas ese es si tú ves muchas de sus pinturas son bien opacas ahora no todos ¿no? hay otros unos que se dedican a más antiguos pero la mayoría si tú buscas ahí que han salido de la academia son muy directos pintura directa porque tienen un dibujo muy fuerte ¿no? entonces no van a tener la transparencia que tienen los antiguos en ese estilo pero son muy buenos constructivamente saben anatomía bien duro son figurativos tienen bastantes cosas que aportar porque hay la escuela por ejemplo de Florencia eso son buenos pero ellos han adoptado el método de Zayzay que es un método que se que se que se inventa por una academia aquí en en América donde se le da importancia mucho a la a la a la percepción visual ¿ya? por eso es que ellos trabajan de lejos todo el tiempo ¿no? pintan se acercan pintan regresan se acercan pintan regresan lo que se dice que hacía Sargent pero Sargent realmente no creo que pintaría así tanto porque él dibujaba totalmente diferente que ellos dibujan ¿no? pero ellos son muy visuales ¿no? entonces no son tan constructivos aunque también les enseñan construcción y bueno o sea son son excelentes ¿no? son excelentes ellos estudian mucho los los antiguos y todo ¿no? pero su método más que todo en la construcción es lo que los quieres agarrar a mí no me gusta mucho la tipo de pintura porque yo estoy un poquito más interesado eso de hacer capas ¿no? transparencias pero son extremadamente buenos ahí veo su inicio de René hola René ¿cómo estás? si me oyes está tu micrófono apagado René estoy viendo su dibujo de de René ¿puedes hablar con nosotros René? tu micrófono está apagado ¿puedes conectarlo? está apagado tiene que apretar un botoncito ahí su teléfono debe tener un botón para micrófono y acá también tienes un chat ¿no? se puede escribir ¿no? sí tiene un chat ahí dice que no le encuentra René tiene que estar ahí en tu teléfono debe decir micro cámara chat ahí tienes un iconos y tú aprietas nada más el mismo que has apretado de tu cámara ahí tiene que estar el micro porque se ve apagado aunque la otra creo que se ve prendido yo creo que voy a hacer otro dibujo este es más un dibujo pequeño ¿también lo trabajaste Rejano? ¿cómo? ¿qué medida le diste? ¿a tres? ¿a cuatro? no este es un es que a mí me gusta dibujar un poco pequeño pero también depende ajá si es un retrato más grande lo puedo hacer más grande ¿no? y dime ¿qué lápiz has usado? ¿qué lápiz has usado Alejandro? creo que es un es un lápiz no marca me viene uno de esos sets que uno compra pero creo que es medio sanguina sí, sí este roso es un lápiz de color sanguina pero no lo frotas ¿no? lo logras así por trazo ¿no? sí, sí, sí este no es no es como el conte este es un lápiz de color solamente que tiene color sanguina sí está muy bueno yo lo único ¿sabes qué? yo escondería un poco el esternocleido en la parte que se une con el ángulo de atrás debajo de la oreja escondería un poquito digamos que lo aplana lo aplana el cuello ese ángulo que apunta hacia la oreja ahí, ahí debajo ¿este? ahí, ajá el ángulo que apunta hacia la oreja ahí, ahí esconderlo con unas pequeñas sombras de repente un poquito no, no todo está bien solamente agregarle un poquito la sombra de que termine el volumen del cuello ¿no? así como la cara tiene una bonita sombra el cuello también le ha hecho un cuellazo también debo ser como como Angre que él no dibujaba las clavículas y no dibujaba tampoco los ¿cómo se llaman? los externos ¿no? ¿ah? ¿no los dibujaba? a las mujeres no, no has visto ni Sarian creo que los hacía los externones pero allí hay todo un tema ¿no? eso lo hacen por estética claro, claro lo hacía por estética ahí para que se tú le chequea otra vez que veas a Angre y vele si en muchos dibujos de mujeres muchos y no solo Angre o sea muchos pintores antiguos a la mujer le alargaban el cuello los hombros los hacían bien suavecitos sí los hombros caídos al estilo eso lo explica Collier en su libro él habla sobre los él lo critica justamente por eso él dice que demasiado falsos ¿no? pero bueno pero es un estilo y es un estilo muy bonito pero pero es que es que tiene que hacerse de una manera en que en que no se note porque este de acá también se ve feo creo que hay un delay de imagen porque si no ocurre que a a Ingres lo que le pasa es que cuando él está en Francia lo critican ¿no? y critican su odalisca critican así alguno de sus trabajos o sea ¿cómo le vas a criticar a él el dibujo? pero es que él su estética iba por los digamos por las figuras de los griegos ¿no? que eran así de líneas largas sí eso es lo que quiero de alguna manera aprender pero no sé cómo pero para hacerlo o sea tendría tendría que ignorar el modelo pues en un porcentaje ¿no? según entiendo sería en un porcentaje digamos que te contrata una señora que no tiene un rostro muy estético ¿y qué cosa es lo que hace la regla aplicar ingres ¿no? claro sí yo nunca lo he intentado o sea ahí sí yo nunca lo he intentado en cuanto a veces me sale un poquito estético cuando no lo pienso mucho ¿no? también deberías de copiar cuando no me esfuerzo tanto en copiar ¿cómo dices? sí escucho no no ¿qué decía Julio? que tal vez podrías hacer el ejercicio de copiarlo copiar su estilo y hacer varios ejercicios antes y luego poder interpretar una obra con ese estilo entonces ya cambiándolo pues acá mismo ¿no? por ejemplo en la elaboración que estamos haciendo justamente tendremos que obviar ciertas cosas para que nos quede una especie de estética más elemental ¿no? como como un volumen más llano ¿no? en vez de hacerle a la persona pues qué sé yo algunas nervaduras pequeños accidentes en los relieves pues pasarlos por alto y hacerlo hacerlo simplemente circular circular ¿no? lo cual es muy difícil porque se te puede destruir la anatomía muy rápido sí por ejemplo ¿cuándo está mal aplicado? ustedes han visto los encartes de las revistas de moda sí que como las modelos las modelos de pasarela son tan delgadas que sus rodillas sus rodillas suelen verse bastante mal muy huesudas digamos muy muy huesudas entonces en el photoshop lo suavizan pero a veces se les queda lo hacen tan fuerte tan con mal gusto que queda pues este una rodilla falsa como de muñeca ¿no? así muy sí sí anatomía prácticamente entonces tiene un límite tendría un límite ¿no? cuando estoy dibujando o haciendo un cuadro justamente de repente es una mano de mujer bonita muy linda pero de pronto una vena lo cruza una vena o un tendón sí sí pictórico está más más tirado a lo fotográfico pero ya no es pictórico o sea ya se fue para otro lado malogré el trabajo tiene que haber digamos un balance entre lo la simplicidad elegante y la copia literal del modelo modelo tiene que haber un balance explicarlo eso es muy delicado es una ruga es un mechón que se sale de ritmo y ya no tiene la gracia de los cuadros ¿no? de los clásicos sí ese es el o sea yo no es que me quiero forzar a a tener un estilo pero sí me doy cuenta o sea si me porque yo puedo forzarme a que se parezca ¿ya? y no sale mal ¿no? pero a veces no me gusta tanto cuando porque pues uno ve los pintores que uno admira y me gusta esa especie de como tú dices de síntesis eso ¿no? pero la verdad o sea yo me he estado preocupando más aprender a dibujar que aprender a sacar un estilo ¿no? pero ya esas preguntas empiezan a hacer ruido en mi como ya aprendiendo más ¿no? de anatomía de las cosas empezar a buscar algo ¿no? no sé claro es el momento ¿no? sí sí porque o sea yo no digo nada de malo si uno quiere ser más naturalista ¿no? porque eso es elección de cada uno pero yo sé que mi manera natural es así ¿no? me gusta ser un poquito más no diría creativo pero más es la correcta palabra libre oye este no es ese tipo de canal que te dan un premio en dinero allí los ¿cómo? no es ese tipo de canal que te dan ahí un premio en dinero los que están viendo este canal somos más pobres que deberían ¿no? es cuestión de que lo configures Alejandro el mío yo lo he puesto en ¿cómo se llama? lo de YouTube ¿cómo se llama? monetizar pero no gano ni nada es muy poco parece que se necesitan millones de vistas y sí de producciones y tiene un montón de horas de contenido pero no, o sea yo estoy practicando ahí ¿no? o sea yo lo hago una forma de práctica y aprendes haciendo los videos realmente cuando haces la lectura de libros y todo ¿y esto queda grabado o no? esto sí este canal sí ah ya estamos quedando en YouTube grabados entonces no es de esos que se desaparecen ahí cuando terminamos no, no, no queda grabado este es en el canal donde nos reunimos a dibujar los sábados y hablamos de un un artista usualmente un genio un genio por eso le hemos dicho arte entre genios ¿no? porque hablamos de un genio de arte ajá y bueno no necesariamente tiene que ser de pintura hemos hablado un poco de animación de de sí no, de qué más que más por ejemplo qué sé yo Dalí filosofía también filosofía un poco o sea también clásicos por supuesto ¿no? entonces ahí nos ponemos a investigar un poco y dibujamos copiamos una obra aunque esta segunda temporada va a cambiar bastante porque va a ser más dibujo que que plática del de la persona porque si le he dedicado mucho tiempo al investigar de la persona y de repente lo que queremos es practicar y compartir con las personas mientras estamos dibujando como echarse un atarre es lo mismo que les digo siempre un atarre un café tenemos un lápiz a la mano dibujemos y así como estamos ahorita platicando de temas y aprendiendo todos un poco de claro pero sí está interesante al menos nos hace dibujar un poco y aprender de algunos artistas que quizás no conocemos y nada pero sí te tenemos que invitar para el de vacaflor como te dije para hablar de él porque si aún es peruano hay que mencionarlo hay que hacer es un genio pero yo aquí en físico no tengo ningún libro de vacaflor los tengo en digital tú tienes el libro yo tengo el libro de vacaflor es que me lo compró mi prima yo se lo pedí a mi prima y tienes los otros los anteriores no yo solamente tengo el que le hicieron para una exposición creo a ver si ese creo que bueno es el más actual ocurrió algo interesante pero ahí te cuento pero este tiene mucha información sí claro está más actualizado digamos pero a un nivel un poco más científico o sea vacaflor en la historia digamos está incluido como algo de cierta crítica como vacaflor no influenció en el arte peruano es una visión entonces que se tiene pero antes de eso vacaflor era una persona bastante hermética pocos amigos pero a sus amigos los amaba prácticamente los amaba porque él no tenía familia lo único que tenía cuando era estudiante era amigos y y era digamos este como se dice cuando los amigos lo dejaban de lado él se resentía mucho ¿no? por carta les escribía le decían nosotros hemos comido prácticamente hemos comido del mismo plato cuando hemos sido pobres estudiantes ¿qué ha sido de ti? ¿por qué no vienes a saludarme? cuando él ya estaba en buena posición pero así los reclamaba a sus amigos ¿no? pasó mucha pobreza en Francia como estudiante becado ¿no? claro si no le pagaba el gobierno ¿no? si hubo un como se dice hubo hubo un digamos él no comprendió bien le dieron la suma de dinero que era correspondía a la mitad de su beca y y él compró muchísimos materiales compró 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 muchos materiales con esa plata entonces cuando ya le quedaba poco pidió el resto y le dijeron no eso te lo vamos a dar cuando estés a la mitad de la carrera entonces bueno algo así entonces él tuvo que comenzar a vender los materiales para otra vez tener dinero y él contaba que comía algunos días de la semana no todos los días de la semana wow yo si no lo conozco no conozco su hora primera vez que lo escucho uy es una cosa impresionante impresionante yo les voy a pasar algunas páginas del libro cuando nos toque hablar de él para que lo lean yo le he leído poco un poco no todos tantos libros hay que leer pero sí sí lo vamos a tener que abordar entonces cuando fallece cuando fallece vacaflor a un par de amigos que tenía conocí los amigos ven ven que nadie nadie le rinde ningún tributo o sea ya desde que murió ya prácticamente no se no se le recordaba era el 45 él fallece en 1945 entonces ellos se deciden a escribir una biografía un poco apresurada y lo que ellos recordaban porque para ellos era pues una persona admirable y magnífica uno de ellos era Emilio Delvoy que escribe escribe una biografía digamos un librito pequeño que se lee en una tarde y el otro el otro creo que es no me acuerdo quién es el otro que lo escribe pero así son dos amigos que por su cuenta escriben biografías de vacaflor que se parecen pero vacaflor dejó no tenía familiares dejó dos discípulas una española y una francesa dos discípulas vacaflor también hay que mencionarlo vacaflor conocía la historia de Leonardo da Vinci era uno de sus ídolos Leonardo da Vinci también Van Dyck también Holbein así él lo mencionaba esos homicidos y bueno al conocer la vida de Leonardo y él ser también soltero él no quería esto lo supongo él no quería que lo tomen a él como homosexual entonces él no tenía discípulos varones tenía dos discípulas como que lo acompañaban a todos lados creo que había visto sí prácticamente eran sus secretarias lo atendían y bueno pero lo que te menciono él no tenía discípulos varones yo creo que porque él cuidaba su reputación entonces bueno aparte de eso sus dos discípulas son las que quedan heredan todos sus cuadros todo lo que existía en su taller sus dibujos desde que él era estudiante y ellas entonces justamente París había sido ocupado por los nazis y si se enteraban que allí había este todos estos trabajos artísticos pues los iban a robar prácticamente a dos viejitas a dos chicas les iban a robar de de todo ¿no? entonces ellas se comunican con el gobierno peruano para que rescaten toda la colección de vacaflor y se lo llevan escondido en barco a ellas les dan un dinero e incluso una pensión vitalicia por haber hecho ese ese favor al gobierno peruano y bueno acá en Lima entonces cuando reciben esos esos trabajos pues eran eran demasiados eran trescientos y tantas piezas un montón y todo todo viene a formar el cuerpo inicial de lo que viene a ser ahora el museo de arte de Lima el Mali porque antes no se tenía pues un museo grande ¿qué hacían con todos esos trabajos? son cerámicas acuarelas muchísimos dibujos de academia los estudios y muchos cuadros bueno ya conversaremos más de él ¿no? hay un aspecto acá en el retrato y en todo dibujo que sería bueno mencionar cuando estamos haciendo nosotros un retrato por ejemplo pues éste tiene secciones aunque aunque no no son digamos detectables así eduardo ponlo en la pantalla grande para verlo les explico exacto entonces entonces a lo que me refiero es que cuando uno hace un dibujo pues el dibujo también es una composición general una imagen una imagen con sectores en este caso está el sector del fondo el sector del fondo el sector de la ropa el sector del cabello y el sector del rostro y bueno la vista la vista va haciendo saltos de un sitio a otro ahí donde haya información la vista va a dar un salto en la oreja en el cabello aquí no hay mucho entonces pasa de largo hacia este lado y así a eso se le llama el patrón sacádico la vista va haciendo saltos cuando lo ve el trabajo en conjunto de cerca entonces el dibujante en este caso debería entender cómo manipular aquello cómo manipularlo digamos observar que de repente este sector está estorbando o tal vez acá se están produciendo algunos contrastes que están estorbando cuando digo estorbando quiere decir que sería bueno que no estén o que estén de una manera más más suave por ejemplo la luz de la oreja entonces voy a bajar la luz de la oreja para que no llame demasiado la atención buscar entonces qué es lo que está perjudicando el recorrido visual del dibujo entonces ya rebajé un poco el contraste de la oreja de repente el del cabello sin que deje de tener su brillo del cabello su textura pero allí donde pueda yo manipular un poco estos estos contrastes y saltos el dibujo se va a ver más coherente más más dulce ¿no? si vemos los dibujos de Leonardo ahí vamos a entender perfectamente ese concepto todo viene desde atrás ¿no? los primeros dibujantes los que llamamos pues los grandes maestros sabían más de lo que decían o en sus trabajos se ve pues su gran sabiduría ¿no? de manera que si eres amante del 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 arte antiguo pues no la verdad que no te asombra mucho todo lo que vino después por ejemplo mis libros de historia pues están gastados en la parte del comienzo y están nuevecitos en la parte final ya de los impresionistas en adelante no los paso de largo esas hojas están nuevas acá por ejemplo hay una luz yo ya perdí la fotografía ya lo estoy lo estoy haciendo así como un poco de memoria ¿no? ahora es lo que te pide el dibujo ¿verdad? sí ya no eso es algo que es difícil de hacer hasta que no llegas a un buen nivel pues al principio al menos las veces que yo le doy consejos es al principio cambiar la naturaleza no es tan sencillo tienes que conocerla ¿no? y ya después la puedes cambiar ¿no? sí yo le llamo a eso escuchar a tu dibujo ¿no? escucharlo o sea yo creo que cada parte esto es como un ecosistema ¿no? el dibujo es como un ecosistema en donde cada parte debe cumplir una función habrá una zona que de repente es muy muy gráfica muy dura en favor de una parte que es más suave o sea es como una estrategia ¿no? tú vas a por ejemplo acá ¿no? quiero quiero que se suavice el rostro ya o sea quiero quisiera yo que el rostro resulte ser suave entonces voy a buscar una parte una parte del dibujo alterna que podría ser acá la ropa ¿no? y la voy a endurecer o sea esta línea la voy a endurecer más todavía se me rompió el lápiz así de esta manera entonces esta línea tan dura hace que el resto ya se vea suave bueno pero por contraste no es que yo haya escomisado nada la relación igual ¿no? es como en el teatro es como en el cine una parte una parte tú sabes que cuando se hacen un silencio es porque algo va a sonar fuerte ¿no? y por contraste es igual que en un concierto ¿no? se necesita el silencio para que el primer sonido sea potente ¿no? claro sí ahora yo estoy metiéndole un poco más fuerte al retrato porque estoy tratando de cambiar mi Instagram a solamente tener cabezas ¿no? para que sea pues el punto de venta o lo que sea no sé porque yo en mi Instagram usualmente ponía cualquier cosa y ponía bastantes cosas y quiero que sea pues ok ¿sabes qué? búscame para hacer cabezas y no me molesten más y presentar eso ¿no? y a mi obra personal la voy a mantener en un website o lo que sea y en el canal ¿no? porque sí o sea no es que no yo hacer retratos no me no me no me produce o sea no es que no me guste no es que me fascine pero yo digo que es algo que uno tiene que hacer ¿no? es como cualquier pintor tiene que hacer eso y ahora sí estoy tratando de mejorar pues porque para que sea de buena calidad ¿no? entonces estoy ahora reaprendiendo cosas y revisando conceptos me vendría bien tu libro y es complicado hacer retratos realmente cada detalle cuenta sí está difícil o sea hacerlo bien ¿no? hacerlo súper súper bien es la primera vez que estoy ya ok le voy a meter más a las cabezas y bueno yo digo a veces uno sabe todo el método método de construcción y todo pero empezar de repente algo de la nada y como que el cerebro se resetea y empezás como que no tuvieras método a trazar líneas porque no sabes por dónde empezar y bien podría uno si no sé si te ha pasado es que bueno yo pienso que los métodos hay que aprenderlos es que siempre al menos es mi opinión ¿no? yo siempre veo el ejemplo de un futbolista cuando empezábamos a jugar fútbol pues jugábamos en el parque canchereando por fan ¿no? por divertirse y uno patea hasta patea hasta con el trasero ¿no? para meter gol pero si ya imagínate te dijeron ah ya oye este chico tiene algo de talento mueve la pelota bien mandémoslo a una academia ¿no? que aprenda a jugar fútbol profesionalmente entonces eso es lo que uno hace cuando entra o una academia o un workshop o un maestro o qué sé yo entras a aprender lo que son las técnicas básicas ¿no? como un profesional cómo se patea cómo se para cómo se sombrea o sea toda la parte es súper técnica y eso es lo único que hace se entrena ¿no? y ya cuando juegues pues tu picardía o tu esto tu esencia la vas a tener ojalá no la pierdas y nada cuando estás jugando en el partido aplicas lo que has entrenado ¿no? sí entonces porque eso eso lo decía un profesor de dibujo muy bueno se llamaba Beverly Hell un americano era uno de los mejores profesores de Estados Unidos él publicó varios libros y él decía que el dibujo es como el piano tienes que manejar varios conceptos a la vez tienes que saber anatomía tienes que saber construcción tienes que saber perspectiva tienes que saber modelado trazo composición todas esas cosas son bastantes y el dibujante él decía una analogía que me gusta mucho a veces que yo le trato de comunicar algo a la gente que me sigue él decía que el dibujante era como un jinete que tenía bastantes caballos y uno de esos caballos es el color otro de los caballos es el qué sé yo la anatomía el otro es la construcción el otro es la sombra entonces el dibujante experto o el dibujante maestro maneja todos porque ya los ha domado a los demás y él mientras que corre y camina los usa a su antojo porque él habla mucho que el piano cuando ya lo dominas es algo casi subconsciente tú cuando juegas fútbol no estás pensando oye cómo voy a patear la pelota cómo debo de moverme eso lo haces en el entrenamiento pero a la hora que juegas fluyes porque si te vas a detener a pensar en el externo creyendo mastoideo ya no es hora de pensar en el externo creyendo mastoideo y es hora de ¿me entiendes? porque el dibujo también es intuitivo y eso por ejemplo a mí me ha sucedido cuando tú dices una nueva técnica como no la he practicado no la conozco es difícil y me molesta a mi manera de dibujar natural pero la idea es que la practiques y la practiques hasta que se integre y cuando manejas ya no estás pensando en los cambios simplemente dibujas y si cometes errores bueno de nuevo regreso a la academia o a tu gimnasio y te pones a entrenar en lo que fallas soy malo en proporciones bueno hay que estudiar bien o sea empiezas a ajustar y bueno yo lo veo así ¿no? el entrenamiento por eso cuando dibujo ya no trato de pensar tanto en técnica sino bueno claro pienso en técnica quizás pero no no es como cuando uno entrena pues oye vamos a dibujar la anatomía vamos a dibujar eso es lo que yo como tomo la técnica si no si no no sabes qué no te no si no no lo disfrutas estás pensando en ¿me entiendes? o sea ya relaja te dibuja tranquilo y juega ¿no? juega un partido se juega ya no es tiempo de yo me sentaba a practicar mis trazos ahí como un tonto pero ahora ya lo manejo más ¿no? me dedicaba a hacer eso o qué sé yo ¿no? pues sobre esto por ejemplo la nariz la estuve estudiando el otro día y hace rato que no la estudiaba y otra vez los cartil o todo esto y a medio has visto los ejercicios muy buenos me gustaron mucho sí sí ahí tuve que usarla yo uso una una aplicación estoy dibujando los músculos estoy dibujando narices también ahora voy a estudiar los ojos porque tengo muchos problemas con los ojos y nada ¿no? o sea es cuestión de de practicar y a disfrutar porque a veces mucho estudio también te puede quemar es algo que hay que tener cuidado también ¿no? yo a veces peco en estudiar demasiado pero hay que crear ¿no? pero bueno ya hay que agarrar el balance eso es lo que él decía ¿no? el dibujo es algo que tienes que llegar al punto que fluya pero para que seas eso pues tienes que dibujar bastante mucho mucho y pintar bastante hasta que ya se vuelva pues este ni lo pienses ¿no? eso creo que va nos ocurre a todos ya el maestro que llega a la maestría pues ya casi solamente se preocupa de otras cosas ¿no? ya no se preocupa de la técnica ¿no? se preocupa del concepto ya no es una dificultad ¿no? pero bueno eso es como más o menos hay que practicar nomás y ya listo algo que decía en el video yo era que cuando posaba Nash no no le podías decir nada porque no te contesta no te escucha se concentra tanto que que yo le decía le decía el pie más atrás o algo y si ella ya estaba en la pose ya no me hacía caso no no me escuchaba se concentraba mucho mucho tenía que acercarme y decirle Nash te estoy hablando yo hace rato que no practico el modelo vivo hace rato ya rato 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 yo estos meses por el en varias sesiones ¿no? o sea yo me estoy haciendo la tutoría ahí en el centro cultural de bellas artes de dibujos de figuras humana para adultos para adultos tiene que ser porque es desnudo y estoy haciendo eso aparte yo hago sesiones por mi cuenta ¿no? o sea como mi taller como mi taller arte figura es online siempre ha sido online no tiene un espacio físico real ¿no? entonces lo que hago es alquilar otro alquilar y allí hago las las sesiones ¿no? también con modelo y en diferentes temas pero temas referidos a a lo que hago ¿no? en el en el en el taller virtual es decir por ejemplo los temas son retrato de parecido entonces hice una sesión de retrato la otra fue de estructura la otra la otra fue de estructura y justo trabajé con Nash entonces se llamó destruir la figura porque tiene varios nombres ¿no? los rusos le llaman descomponer la figura y último trabajé con Romy el tema del color de la piel justamente el color de la piel al óleo hice una didáctica así de esta manera una pintura a la prima todos pintamos a la prima todos los asistentes pintamos a la prima o sea en directo mezclando y poniendo pero yo había preparado una grisaya una grisaya entonces expliqué cómo hacer la veladura para que todos pongan unas pinceladas de veladura sobre la grisaya en el descanso avanzando ah sí qué bueno bueno esa esa es una sesión pero es por mi cuenta ¿no? alquilo allí el local de Heracles donde trabajo también y allí hacemos no es no es muy grande entramos unas 10 personas suficiente como para ver el trabajo de cada uno cómo avanzan ¿no? y creo que mi idea es hacerlas así una vez al mes e ir mejorando la didáctica ¿no? me piden que la repita que repita la de dibujo que repita la de pintura y yo contento lo puedo repetir ¿no? vuelvo a explicar y hago otro otra demostración ¿no? aparte que puedo preparar material didáctico cada vez más organizado ¿no? hay un comentario de Verónica Verónica Sandoval bueno yo no participé pero los estuve escuchando muy intensa interesante todo lo que hablaron y los consejos que dieron además de sus bonitos dibujos la próxima trataré de participar activamente gracias Verónica excelente gracias oye pero este compartan compartan ahí la ¿cómo se llama? ahí está sí sí no ahí está digo digo compartir la pantalla sí sí salen ahí y ahí René terminó su dibujo sí estoy viendo varios está muy bien bueno antes que todo muy buenas noches a cada uno de ustedes Eduardo Julio y Alejandro y maestro Gustavo hola un abrazo desde aquí desde desde Guatemala entonces ya empecé tarde va pero igual son algunos trazos rápidos que hice va y lo hice con crayón policromo entonces policromo negro sí así es negro entonces yo también utilicé este es un 280 de policromo no este es un 275 ajá sí eso es lo que sé y son dos pero es pequeño el dibujo no está tan grande pero igual en eso estoy practicando todavía un poco todavía me falta mucho más llegarle al parecido pero ahí me uní al reto va porque parte de la práctica va y estoy haciendo uno se lo voy a mostrar este ese con qué está hecho con pastel no ese es crayón policromos qué bonito ajá el crayón le dices al lápiz de color ¿no? sí ajá crayón en Guatemala se llama crayón mira nosotros acá crayón me suena como a crayola de cera ah no no ya 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 ajá es que en Guatemala no llegó el castellano pues hay que hay que creamos nuestro propio idioma tenemos nuestro léxico dijo y esa niña ¿de dónde es? ¿quién es? fíjese que este es una licenciada pero el dibujo es esta ah mira todavía todavía me falta un poco más de trabajo porque sí me falta darle un poquito más de volumen los labios rojos ¿no? sí entonces viéndolo un poquito bien es un poquito complicado pero igual es parte de la práctica sí te está saliendo muy lindo muy bien sus pestañas ¿no? disfruta mucho las pestañas ahí cuando las hagas sí entonces dije voy a intentar yo crayón porque el miedo de uno bueno en caso mío el miedo es el color a mí me da miedo el color yo también les enseño uno que estuve haciendo a ver voy a encontrar mi voy a encontrar donde dejé el dibujo a ver entonces estaba viendo la transmisión de que estaba haciendo Eduardo y como con Eduardo nos conocemos y y entré este acá a ver les voy a mostrar uno a ver si es que puedo ah sí esa la vi el proceso maestro bueno es que no no lo pude hacer este digamos desde el comienzo todo el proceso este es Naomi ¿este lo hiciste en vivo? venezolana no desde foto parece en vivo le tomé varias fotos pero justamente quería evitar que se viera tipo posada entonces le dije le dije Naomi a ver con cara de sospecha o de enojo ahora ríete pero voltea la cabeza mira para arriba o sea más más de gesto ¿no? más de gesto ya me cansé de hacer así como muy posada las caras porque igual sigue siendo un retrato sigue siendo ella solamente que pero haciendo un gesto ¿no? a lo ¿cómo se llama este ¿cómo se llama este pintor? Franz Holz que le encantaban los gestos ¿se acuerdan? claro él empezó a hacer claro sí qué genio tengo varios dibujos acá unos estudios así de estructura justamente ¿no? tengo también el lápiz de color también a mí me gustan los superhéroes yo tengo mi repisa rellena de superhéroes ah sí yo también acá tengo este es uno de un cuadro de repín parecen caricaturas ¿no? pero son del cuadro de repín de los estos cosacos este es de un ejercicio que hice con el maestro ruso ¿cómo es que se llama? del New Master Academy que él le hacía el dibujo del viejito yo lo seguía también ahí muy bonito este es de Rubens este es de este es de una figura de un bailarín este es otro de Velázquez este es de vacaflor este es mi mi blog de dibujos es unas hojas bien finas este es un autorretrato autorretrato sí me hice bien guapo siempre nos hacemos mejores de lo que somos pero alguien tiene que darnos chance ¿no? nosotros muy bien y así tengo tengo varios ah se ve muy grande la ese se fue en vivo bueno Naomi número 2 pero sería bueno pero no podría mostrar la foto de ella no puedo por eso no sé como me gustaría hacer así un video largo desde el comienzo uno desde la hoja blanca pero no me da el tiempo agradecemos todos los comentarios que nos han estado colocando en esta transmisión gracias por estar atentos ahí a cada uno de los consejos y de las observaciones que nuestros amigos nos han estado dando en esta práctica en vivo ¿verdad? de este de esta práctica ¿verdad? si yo voy por el tercero de Naomi tercero no se llama Naomi es la misma persona es Nash Nash si la modelo Nash ¿quién dijo Naomi? yo no dije Naomi tú dijiste Naomi no Naomi es la la del pelo frisado ah la del pelo frisado es que es que yo sé que dices que ibas por el tercero de Naomi no Nash lo que yo creo es que Nash no sabe que la estamos retratando así desde su video creo que ella no lo sabe no ha visto su publicación Gustavo si si ella en instagram en instagram puedes ver allí es cantante también ah si que interesante si aun siendo ella así un poco introvertida hace animación y canta en público tiene una banda oh wow artística salud salud bueno esta esta adentro esta esta una pose de mejor y ahora cuando ustedes hacen este tipo de prácticas ¿utilizan modelo? siempre con un modelo así de esta manera un cuadro o algo escogemos una obra que sea ahora lo estamos haciendo bastante libre antes escogíamos una obra del genio que íbamos a hablar y la íbamos a hacer todos pero eso fue la primera etapa del programa que tuvimos 20 episodios luego ya ni practicábamos solo hablábamos al final otra vez volvimos a la esencia de la práctica que era lo más importante nos estábamos desviando por la investigación de cada personaje ¿verdad? que no está tampoco despreciable el esfuerzo por conocer de la vida de los pintores o de los creadores de los genios porque hemos visto productores de cine hemos visto de todo tipo de genialidades en cuanto a las artes visuales entonces ahora pues lo que escogemos ahora lo tenemos libre si tenemos a Van Gogh por ejemplo vamos a tratar de conversar de él pero la obra que le llame la atención a cada quien la próxima vamos a traer a Moebius a ver qué tal nos va con Moebius yo les quiero traer uno de arte conceptual tenía pensado en un momento Kandinsky pero para copiar algo de Kandinsky si está pero Kandinsky no es conceptual es moderno no, no es más abstracto pero no sé si se podría o no Julio quisieras compartir tu proceso espérame un ratito hoy sí me da vergüenza lo que estoy trabajando por eso te pregunto si te sentís mucho anime creo hoy estoy perdido totalmente perdido como inicié tarde pero voy a ponerlo para un ratito iniciar cámara no es presentar compartir ventana se le pide una ventana Gustavo compartir Gustavo ya vio lo rápido que trabaja Alejandro sí pues ya va por el tercero creo sí pero mi acabado no es tan 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 trabajado entonces ahí se ve ahorita compartir pantalla que a mí no me gusta trabajar me gusta dejarlo así más o menos si estuviera dibujando un retrato grande sí te lo trabajo nueve horas lo que quieras pero así son estudios está bueno por ahí voy ah mira pero tengo varios errores de proporción que tengo que arreglar porque estaba viendo digamos líneas voy a poner un leger adicional diagonal si la línea yo pondría la línea de la boca más en diagonal hacia arriba un poco hacia arriba ah ya entiendo ya entiendo y elevaría la ceja también la ceja del ojo de la izquierda la elevaría la ceja sí también ten cuidado con la posición de la oreja hay que poner la oreja un poco más arriba sí eso estaba viendo porque cabal como sigue la curvatura y por lo general la oreja suele ser el tamaño de la nariz en este caso como sigue la curvatura pero sí va un poquito más arriba cabal ahí se nota la diferencia lo detalle es que en digital podemos hacer eso pero no me gusta cómo está quedando lo bueno es que en digital puedes hacer trampa puedo subir oíste la ironía ¿verdad Alejandro? los que dicen que es trampa inténtalo alguna vez es tan difícil pero veas ahorita él puede él está tomando la oreja la mueve fácil no tiene que borrar no tiene que rediseñarlo yo lo tiraría y lo volvería a hacer porque la boca la boca ahora la boca mira lo que la boca puede utilizar hay una cosa que se llama liquid a ver veamos veamos la magia de lo digital se pierde la la ¿sabes qué? se pierde la la inmediatez eso no hay en lo digital yo yo siempre cuento la historia de un alumno que tuve que dejó de dibujar desde que estaba en el colegio y directamente se puso a trabajar en digital y regresó al taller y agarró el lápiz otra vez el papel y el lápiz y y era como si como si de pronto le viniera una ¿cómo se dice? ¿deyabú? no un orgasmo ah se emocionó claro sí hacía unos ruidos hacía unos ruidos así extraños ¿no? cuando decía ¿pero qué es esto? decía puedo sentir el papel en la punta del lápiz y decía le venía haciendo unas dos sensaciones él estaba acostumbrado a dibujar pero sentir nuevamente las texturas para él era así orgasmo es muy diferente en este caso no me dio tiempo de colocar la cámara y hacer todo el procedimiento porque estaba en una reunión familiar entonces fue más fácil empezar en digital ¿verdad? aquí nos dice se pierde se pierde el sonido como dice la materialidad yo dibujo digital no tengo problema pero no lo disfruto tanto sí es diferente en papel a uno le queda algo en cambio cuando hago digital digo ay no me quedó nada sí hay que imprimirlo sí pero igual es como como está impreso no es un original pero bueno hay que usar lo que uno tiene hay que usar las herramientas ¿qué opina Gustavo del tema AI? seguro que ya lo has mencionado bueno ahora creo que no hay mucho problema pero lo va a haber ya y no solamente para los artistas en general para los cineastas les va a dejar sin trabajo a muchas personas sí las va a dejar sin trabajo ¿no? por ejemplo si tú eres qué sé yo un técnico de iluminación para películas pues de pronto ya no van a necesitar de ti tal vez al actor sí pero sí y los actores también ya se pueden hacer digitalmente si le da permiso el autor ya el artista ya se hace digital lo que está ocurriendo es que en cuestión de meses la tecnología está superándose por mucho de lo que hacían hasta hace unos meses ahora están demasiado demasiado real sí muy increíble ahora las chicas por ejemplo yo sigo las chicas en Instagram ¿no? porque bueno son bellas lo que quieras a veces también saco referencias ahora están saliendo en video y son caras de chica de una chica creada por ella y tú ves y si ya puedes captar un poquito ¿no? ahí hay un glitch ahí hay un que ah ya este es digital pero si uno no se da cuenta parece la persona real ¿qué bestia? claro se jodieron toda la gente que hace Photoshop toda la gente que hace trabaja digital va la va a fregar en cambio en Photoshop trae herramientas de inteligencia artificial para empezar a utilizar ya las nuevas versiones sin embargo sin embargo nunca es un trabajo perfecto todavía perfecto no lo es sobre todo nos damos cuenta cuando hacen retratos o en la mano sí o sea es una especie de autocompletar autocompletar un mandato ¿no? entonces tiene todavía errores no es perfecto igual que en el que en los textos del chat GPT los textos también en ocasiones pone cosas que no son no son ciertas porque se está basando en toda la en todo lo que encuentra en la web y no todo lo que encuentra es cierto entonces puede cometer errores también y ahora una pregunta más más directa en cuanto tú crees tú lo consideras puede llegar a ser arte por eso tuvimos un debate de eso tú crees que puede ser arte o no es arte que o sea un trabajo hecho por un artista que utilice esa herramienta claro pues es discutible ¿no? es discutible qué tanto ha dejado lo que estás viendo como producto en manos de la de la máquina de la máquina ahora este no no podemos no podemos entenderlo como una inteligencia artificial al cien por ciento es solamente un hombre que vende pero lo que ocurre lo que ocurre con la computadora es que para ella para la computadora una lágrima una hoja un cielo no es no es lo que significa para nosotros no encuentra significado son solamente códigos binarios para ellos nada más entonces solamente está completando una idea que alguien le da lo está completando con los parámetros que encuentra en toda la red claro es ahí los mismos fondos la misma luz mi argumento es que como no le hace una o sea es que no es solamente una herramienta una herramienta es un lápiz podemos decir es una herramienta un lápiz que lo maneja un hombre y tú puedes decir bueno es un hombre detrás de la computadora pero el tema está en lo que tú estás diciendo que no solamente es una herramienta es que pasa a través a través de nosotros una síntesis un sentimiento una expresión la creatividad o sea tenemos tanto como manos para ofrecer para crear esa para transmitir en una forma inerte porque esto es un papel con pigmento y lo transformamos eso no hace la computadora la computadora no transforma una idea solo como tú dices ajusta cosas que ni siquiera tienen significado para ella ningún significado solamente son unos y ceros exactamente o sea no y puede aparentar o sea uno ve una imagen digital y dices ah guau reaccionamos a ello pero debajo de esa creación no hay lo que pasa es que estamos tanto metidos en un teléfono que nos friega nos friega esa experiencia que sería como una pintura que tienes que verla en persona un dibujo tiene que verse en persona no puede verse en digital ese es el tema pierde el poder sí bueno poco a poco se vuelven realidad los cuentos de los libros las novelas de ciencia ficción en donde desde hace décadas ya se se ha ido imaginando cómo se cómo va a cambiar la sociedad con respecto a las máquinas cuando cuando tomen digamos un un poder de conciencia a las máquinas pues en ese momento en ese momento en ese momento después el ser humano va 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 a verse a sí mismo y y va a entender qué cosa es ser un ser humano cómo entonces nos hemos vuelto creadores cómo de pronto nos volvimos creadores o sea dioses es el tema de Harari justamente acabo de terminar de leer un libro de Harari pero me falta el otro acabo de leer Sapiens y va un poquito una parte por ese lado del ser humano como creador sí pero pero es cuestión de no 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 sé o sea no vemos las implicancias extremas ¿no? en donde se puede volver en nuestra contra porque si generamos una una computadora pues tiene tiene digamos una disposición de de resolución de problemas y es mucho más rápida más eficaz es justamente esa frialdad hace que no se distraiga en donde si eso lo aplicas a un a una a una verdadera inteligencia un ser distinto al humano pues directamente directamente nos va a encontrar como como animales ¿no? en muchos aspectos como animales como primitivos y no tenemos la capacidad ahí dice Claudio Nis un comentario de Claudio arte sería el programa que le permite a uno tener muchas posibilidades de el el delecto el artista sería el que creó esa herramienta es un buen buen argumento buen argumento o sea por ejemplo yo he usado una vez o un par de veces ¿no? aunque ahora estoy buscando imágenes en el musical pero otra vez ¿ah? mid journey por ejemplo claro me metí a mid journey que es gratis ¿no? y puse unos parámetros salió una referencia y la dibujé o la pinté ¿no? pero ya le estoy está pasando a través de mi filtro ¿no? está pasando es como una fotografía o sea pasa uso la máquina para usar la referencia pero pasa a través de mi filtro y algo hay de mí ¿no? pero ya eso yo lo considero como parte de uso de herramienta para mí eso está bien que lo usemos para generar referencias que puedes meter en tu cuadro o necesito una criatura o necesito un efecto de luz o necesito diferentes ideas o usar el chat gtp ¿no? el chat gtp para generar título perfecto pero ya que la creación de eso se vuelva arte es donde ya no no porque yo lo quiero usar como una herramienta como photoshop ¿no? una herramienta para componer pero ya no me interesa a mí ser un artista AI ¿no? como ya hay bastantes hay muchas cuentas que generan imágenes y bueno está bien ¿no? pero se ven también medios artificiales y como digo la materialidad es lo que nos va creo nos va a ser únicos por lo menos a los que todavía usamos las manos ¿no? sí ese es otro aspecto ¿no? que todo eso son imágenes digitales no no son no son productos físicos ¿no? que se pueden tocar pero pero siempre va a salir alguien que diga pero eso se puede imprimir inclusive se puede hacer una impresión en 3D una impresión 3D o sea para un cuadro digo ¿no? con las máquinas que ya pintan le das y va pintando la referencia que le das ¿recuerdan una máquina hizo un Rembrandt? sí 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 pero estaba horriblemente mal compuesto o sea lo dejaron en manos de la computadora no no intervenía allí entonces el técnico nadie ¿no? y bueno salió muy mal compuesto o sea mal balanceado mal ubicado la figura a veces resulta ser algo digamos que tiene un impulso comercial para generar un gran impacto sí en donde siempre se pone pues por debajo al humano y por encima a ese producto ¿no? sí sí artificial por ejemplo ahora escribes un libro quieres una portada pues te la puedes hacer tú no tienes que decirle a alguien que te la pinte ni siquiera en digital no por lo menos habían pintores digitales que tenían que hacerlo por lo menos a mano ahora ya puedes hacerlo por un par de prompts y ya no tienes que pagarle a nadie y haces tu portada de un brisco haces tu pero no solo una tú puedes pedirle que te haga veinte ah claro exacto y de esas veinte escoges exacto exacto o sea esas chambas ya les va a quitar a la gente que hacía eso así es la tecnología es que va a resultar más barato claro si nosotros mismos cuando vemos una película nos quejamos de los malos efectos o sea porque se ven así muy chafas muy mal hechos no se ve real digamos no se ve natural la gente tiene un gusto por lo que se ve natural y cuando un cineasta más bien no utiliza muchos efectos y más bien los genera a la antigua a la antigua o sea haciendo muñecos como hace del toro en sus películas y por eso es que se ve tan impresionante entonces si nosotros tenemos ese gusto y mantenemos ese gusto pues este tipo de herramientas va a sufrir bastante crítica algo algo que se vea real y de pronto que se vea algo raro pues ya no nos gusta hay muchos ejemplos en vez de parecer una película con actores va a parecer como un videojuego entonces tiene que pulirse todavía bastante eso sí no impresiona porque ya lo mira uno así como ah otro gran castillo otro gran otra gran ciudad otra gran pero no se siente como que existiera realmente como que estuviera ahí ahora los señores de los anillos todavía utilizaron maquetas para poder hacer las ciudades las ciudades grandes y para las tomas grandes ¿verdad? entonces uno dice oh se impresionó todavía en su tiempo ¿verdad? claro ahora siempre con un afán publicitario ¿no? lanzar este tipo de cosas siempre se ha hecho por ejemplo recuerdan ese documental en donde está Gary Kasparov versus la computadora Deep Blue ¿el ajedrez? no sé si lo han visto ese documental yo no lo he visto pero sí he escuchado de el ajedrez lo vas a disfrutar mucho porque él es pues un gran maestro del del ajedrez ¿no? y la IBM lo reta para que compita con en una partida con su computadora con la Deep Blue pero él ya estaba acostumbrado a ese tipo de eventos él mismo ayudaba para que los técnicos pudieran elaborar mejor las jugadas de la computadora o sea mejoraran pues el proceso ¿no? él les ayudaba colaboraba con ellos ¿no? jugando con la computadora y él cuenta pues pasados ya décadas de que esa computadora le ganó finalmente le ganó pero él hace el hace pues la memoria de qué es lo que ocurrió esos días y dice que todo fue una trampa todo fue una trampa de IBM IBM pues era una empresa todavía no muy grande pero luego de eso se disparó luego de eso luego de que él perdió con la computadora pues los las acciones de IBM subieron es decir fue toda una jugada elaborada pero con el fin de de lanzarse ¿no? a la competencia ¿no? como los líderes y lo lograron lo lograron pero él dice que fue una trampa en realidad fue una trampa él estaba acostumbrado a jugar con computadoras o sea él sentía que cuando en determinado momento ya no estaba jugando con una computadora que alguien estaba dictando las jugadas y él lo pudo comprobar porque en el hotel donde donde se hacía este evento un piso entero no le estaba permitido pasar entrar pero él se metió y abrió una puerta y dentro de un dentro de una de un de un sitio grande estaban todos pero todos sus sus enemigos sus contrincantes de se estaban fumando estaban allí todos metidos escondidos ahí y él los vio entonces eso es lo que inmediatamente le y él estaba prohibido de entrar a ese piso pero él se metió porque sospechaba algo y vio que vio que estaban ahí todos sus contrincantes de siempre ¿no? sus oponentes entonces posiblemente él estaba jugando contra ellos tal vez es la idea que se le quedó ¿no? y lo que plantean en el documental véanlo ¿no? y bueno cuando cuando escucho pues acerca del humano que si ahora la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo pues ¿cómo será? ¿será por un afán publicitario? ¿será así? o en algún momento encontraremos una diferencia ¿no? una diferencia todavía entre lo que está hecho por un humano y lo que nos ofrecen ellos ¿no? hay un no se me acuerdo no sé si es un autor o pero hablan que va a llegar un punto de la humanidad que todas las cosas que son utilitarias o sea todas las cosas que son mundanas como por ejemplo ahora yo voy a la tienda que acabo de venir de la tienda hace un rato y ya voy saco mis la cosa que quiero comprar la escaneo pago y pum me hace todo ¿no? no necesitan cajeras ¿no? ya la la chamba de cajera si es que quieres ir donde las cajeras ¿no? pero si no haces tu check out y ya ¿no? como en cualquier lugar o vas a esto y quieres echar gas no necesitas al que te echa gas entonces todas las cosas que el humano las hace que de repente son demasiado mecánicas y aburridas probablemente las máquinas la van a hacer ¿no? también en la construcción se está empezando a usar que se yo entonces va a llegar a un punto que hasta de repente ni vamos a manejar ¿no? te metes a tu carro y le dices oye quiero ir ahí y jugar en donde ya no maneje claro ya no maneje ¿qué haces con decía ¿qué se hace la mente humana con eso? se vuelve más creativa según el pato o sea se tiene que enfocar en cosas creativas tiene más libertad de de repente las nuevas chambas que se van a generar porque tiene que haber más trabajo o sea se generan trabajos las nuevas tecnologías deben de generar más trabajo posiblemente pues serán más creativas o otras cosas ¿no? o sea la tecnología no es mala si la usas bien ¿no? la tecnología no es mala ni buena o sea como se dice el argumento de la tecnología es tú tienes un cuchillo lo puedes usar para matar o lo puedes usar para cortar un bistec y lo quieres comer ¿no? el arma lo puedes usar para defenderte o para conquistar a alguien entonces de todas maneras la inteligencia artificial se usa para trafas videos falsos imagínate todo todas las cosas que abre del lado malo ¿no? pero también del lado bueno sabe Dios ¿no? pero lo único que sé es que como pintor o dibujante eso nadie te lo va a quitar ¿no? son tus manos o sea eso va a ser muy difícil que lo que lo lo puedas alguien lo pueda hacer ¿no? tal vez se vive se vive el mismo no sé la misma historia que cuando apareció la fotografía y lo relacionaban pues con la pintura ¿no? que ya ¿para qué vamos a pintar? exacto aunque ya fue el argumento ¿no? aunque la fotografía de ese entonces cuando aparece pues en el 19 era en blanco y negro ¿no? sí 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 tenías que inventar el color y eso la forma a veces era mucha resolución ¿no? cualito tenían que saber dibujar Sorolla por ejemplo era un pintor de esporte impresionista pero utilizaba mucho la fotografía sí sí sin embargo su trabajo no se ve para nada como una fotografía ¿no? sí más o menos sí pues es un tema de repente no va a afectar mucho a los pintores y dibujantes pero sí a la gente que hace digital está frita le voy a empezar a quitar bastante bastante chamba a los conceptuales los conceptuales los artistas conceptuales ya esos ya el arte conceptual es es jodido de entender es muy difícil yo estuve leyendo ahí en el canal estuve leyendo un manifiesto creo sobre qué significa el arte conceptual muy difícil de entender al menos el arte conceptual aparte que es hacer los storyboards creo que todavía se puede mantener pero la parte de escenarios y todo va a ser un poquito más complicado el vestimiento arte de concepto te refieres yo me refiero al arte conceptual entra dentro de esa área siempre porque tienen que conceptualizar el movimiento de la cámara del ángulo y la dirección yo me refería al arte conceptual de las instalaciones las instalaciones entonces entonces te pregunto no o sea porque el argumento del arte conceptual al menos lo que estaba entendiendo es que el arte antiguo o sea lo que es la pintura el dibujo la escultura según la gente que explica esto dice bueno el dibujo es algo que uno va y lo ve tienes el dibujo en tu cuadro colgado ahí en la pared o tienes una pintura colgada en la pared entonces el argumento de ellos dicen que es un arte que uno le da mucha importancia al objeto mismo o sea tú como espectador yo veo y tengo que mirar el cuadro o miro la escultura entonces es un objeto es espectador objeto el arte conceptual se supone que va por la experiencia por eso que no se enfocan en el objeto ¿entiendes? ellos no le dan importancia a cómo se hace el objeto bien hecho sino la idea para que te dé una experiencia por eso que tú ves esas no sé estas famosas conceptuales donde hay una señora que es muy famosa donde ella se sienta en una mesa y tú te acercas a ella se sienta al lado tuyo enfrente tuyo y el chiste es mirarla a los ojos y quedarse mirando si la han visto ¿no? sí quedarse mirando y ahí a la hora de mirar ¿no? entre bueno si no me voy a poner a mirar a otra persona pues hablarle hay una especie de contacto más como el expresionismo abstracto y todo eso que viene a reír de ciertos movimientos de finales del siglo XX claro entonces lo que te quiere decir es que allá entonces y también que participe el espectador ellos dicen que en el arte antiguo no participe el espectador sino se queda afuera en cambio en el arte conceptual allá se sienta con el artista o hay esas obras donde tú puedes firmar o pintar o poner ¿entiendes? entonces tienen formar una experiencia es por eso que buscan objetos tangibles con ideas y esa es la gracia ¿no? esa es la al menos lo que más o menos estaba entendiendo la ejecución no les importa tanto sino la idea sí pero ese es un tipo de arte conceptual dentro de los muchos que podría haber ¿no? ese es muy abierto es muy abierto lograrás por ejemplo hacer una combinación de lo que es escultura con una instalación hacerlo una experiencia y que sea digamos que no sea algo ¿tan alejado? no que tenga poco tiempo de vida sino que sea perdurable como la escultura ah como una escultura conceptual por decir así y que el individuo entre en la escultura y tenga una experiencia ahorita ya ya generé una obra por ejemplo con todo eso pero eso te daría otra forma de ver o de vivir la escultura la escultura es una forma de transmitir un mensaje un sentimiento o algo solo que tendría que tener el apoyo de algo de la parte empresarial o de una parte política o algo así para poder realizar un arte de esas dimensiones por ejemplo esta piedra que pusieron en Chile ¿no escucharon de eso? una piedra en medio de una de una plaza ¿qué experiencia me trae una piedra? o sea ahí esa es una patanería también ¿no? o sea ese también es el extremo pero se puede hacer algo bien hecho si le das el tiempo a pensarlo y a desarrollarlo bueno hay digamos trabajos de ese tipo de arte de arte conceptual que si valen la pena pero la gran mayoría es una tomadura de pelo o sea que te sientes a mirar a alguien a los ojos no hay nada te subes a un bus y pasa lo mismo ¿no? si para mi la ridiculez de las esculturas invisibles y que tuvieron que moverlas en barco y marcaron en el barco y en el área un recuadro porque ahí iba la escultura conceptual ¿verdad? entonces dejaron reservado el espacio para mover la escultura invisible pero existe solamente o la la galería donde tú vas y no hay cuadros y es una exposición vacía pero dice que tú tienes que imaginar lo que hay no sé qué tanta pendeja sí o sea eso ya es extremo probablemente hay buen arte conceptual que te hace pensar y su ejecución no es tan mala yo no conozco tanto pero sí lo hay sí lo hay pero pero la mayoría son con maneras de pero a veces lo repiten vuelven a ser irritativos una solución o yo creo que por ejemplo lo que de repente lo que podríamos sacar del arte conceptual es robarle las ideas o sea si ellos están pensando es que no la verdad no me he puesto a indagar las obras pero qué sé yo el vaso vacío de la vida no sé qué vaya allá hay un concepto que puedo pintarlo sí ahora lo que se trata que es algo que no podemos negar que existe que se mueve también dentro del mundo económico porque también tiene que ver mucho con cómo lo manejan por el precio del dinero por valores inflados y todo pero es algo que se está dando y que es una realidad que no debemos desconocer entonces creo que como artista también hay que acercarse y tratar de entender qué está pasando no obviarlo no decir esto es totalmente malo de repente pero ocurre que es un arte muy manipulador sí es decir busca el escándalo busca el escándalo y justamente cuando cuando tú cómo se dice cuando tú compartes una de estas ideas que el plátano pegado y lo compartes y lo repartes y se hace viral ya consiguieron lo que necesitaban ya consiguieron lo que querían por eso yo yo nunca lo comparto y les digo a los amigos que critícalo pero no lo compartan porque justamente ellos ahí es donde ganan en una ocasión hicieron eso en la escuela bueno acá nosotros hemos vivido épocas terribles de terrorismo y y en un trabajo que hicieron unos alumnos en un taller conceptual eh habían colgado un uniforme de un estudiante de niñas ¿no? los uniformes infantiles con la falda ploma y lleno de sangre y lo habían puesto delante de un colegio sin mayor explicación y eso eso parecía a simple vista una amenaza terrorista y espantó a los papás espantó a los papás luego luego que ya vinieron las cámaras y se hizo un pequeño escándalo pues en la calle por ahí por el centro ya dijeron que era un trabajo de un taller de arte de arte y no sé qué más llamaron la atención de que por qué habían hecho eso ¿no? de qué manera se les había ocurrido hacer eso delante de un colegio claro y por más que les llamaron la atención eh el profesor al final dijo logramos llamar la atención logramos hacer este escándalo y eso es bueno eso es lo que eh y así o sea ese era el digamos la lo que ellos querían tal vez ¿no? es un mal concepto de lo que es arte también totalmente eh totalmente o sea nosotros nosotros no vamos a estar buscando el escándalo para para decir que lo que hacemos tiene validez claro no imagínense ¿no? como le decía como le decía Eduardo ¿no? si lo que quieres es tener muchas vistas pues tienes que poner al lado una chica sexy o o hacer algo que que si a las redes le llame la atención la diversión por ejemplo ¿no? hacerlo el circo como lo digo el circo ¿no? el circo atrae sí pues lamentablemente esas cosas son pero bueno o sea pasó y ya no va a perdurar o sea yo pienso que en todo lo malo hay siempre algo bueno o sea hay que realmente indagar qué cosas se puede sacar yo creo que es como te digo la importancia de repente hacer tomar esos puntos de la experiencia del espectador que no sé porque a veces eso de repente nos puede suceder de repente al artista que fabricamos algo le damos demasiada importancia al objeto por objeto ¿no? eso no es el punto del arte el punto del arte es claro que sea un objeto bello precioso una linda pintura pero tiene que transmitir ¿no? ese mensaje ellos eso es lo que le han dado importancia al mensaje porque acuérdate que en el arte los movimientos de arte que siempre son revolucionarios ¿no? o sea siempre el nuevo movimiento que sale va a ponerse en contra al antiguo porque es fresco y nos quiere dar a ver lo que quizás hemos perdido sí es el concepto de hay una tesis y luego una antítesis claro claro y luego al final se llega a una síntesis en el tercer paso podemos argumentar que es una X podemos argumentar que los pintores llegaron al exceso de ser muy superficiales de repente de solamente importarle la pintura por esto entonces la gente que dice oye espérame aunque no sea un movimiento consciente puede ser subconsciente puede ser espérame oye también el arte es importante el mensaje es el concepto hay que darle o sea no solamente pintar caritas bonitas esto también es válido la pintura también pintar no necesitas un mensaje también el arte no necesita ser tan complicado pero también es parte de si uno tiene un concepto una idea se vuelve más interesante entonces a veces los movimientos contraproducentes nos dejan ver lo que se ha perdido en la esto anterior y ahora pues igual el movimiento conceptual le ha dado demasiada importancia al concepto y no a la ejecución y ahora que está sucediendo pues lo contrario están saliendo dibujantes pintores que quieren decirnos oye y el arte y el arte también es la técnica la mano la ejecución la calidad ¿me entienden? entonces eso va ir y venido creo yo ahora sí pues justamente lo que tú dices un tipo de arte que prácticamente hackea el sistema y hace algo completamente distinto pero es porque lo ha entendido perfectamente y lo reestructura lo destroza y vuelve a armar otra cosa distinta sí es muy inteligente es lo que hizo Duchamp en determinado momento sin embargo yo creo que Duchamp no fue el primer artista conceptual el primer artista conceptual para mí ha sido Yoto 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 sí antes antes del nacimiento 15 más o menos siglo XV sí el padre el padre del realismo pero les pero les digo por qué se acostumbraba a que algún jerarca pues no que quería pues un encargo pues enviar a un emisario para que fuera recolectando ejemplos de trabajos de los maestros en este caso iba a haber un iba a haber un un encargo bastante grande y se le presenta pues en el taller de Yoto el señor y le dice que le envíe un ejemplo de su mano de su obra y Yoto pues tenía pues tenía montones de murales todo el mundo los conocía montones montones su estilo era súper conocido y a él ya le aburrió le cansó que le vinieran a pedir gratis una obra así que le agarra una tabla moja su pincel en una tinta de color rojo y con la mano hace esto no apoya apoya un apoya el codo y sobre la tabla hace un giro y hace un círculo perfecto simplemente hizo un círculo perfecto y le dijo llévale eso a tu a tu señor entonces lo mira pues el emisario este y le dice pues pero te estás burlando de mí ¿no? ¿cómo voy a llevar esto? tú llévaselo él va a entender efectivamente lo llevó y este señor agarró y vio que era un círculo perfecto y venía de la mano de Yoto ¿quién más? Yoto pues era conocido por hacer sus figuras siempre con sus aureolas planas ¿no? ese tipo de cosas tenía un estilo ya muy reconocible y se ríe y se rió y es un genio pues y le dio el encargo a él los demás pues pintores hacían pues malabares haciendo ángeles santos con telas fondos y dorados y cosas así y Yoto solamente hizo un círculo porque justamente ya él estaba aburrido de ese sistema de conseguir encargos ¿no? entonces para mí Yoto fue el primer artista conceptual ¿no? él hackeó el sistema prácticamente y eso está en el libro de Vasari ¿eh? sí se dice que Yoto y Rafael eran los dos que podían hacer círculos perfectos se dice sí ¿a qué se referirían? ojalá hubiese quedado eso para la historia ¿no? pero ¿a qué se referirían? ¿de qué? o sea que que de verdad era un círculo perfecto hecho a pulso y con pincel todavía el manejo del pincel es muy difícil yo no le he visto hacer eso a un por ejemplo a un dibujante oriental casi con tinta nunca le he visto hacer eso en el renacimiento en el renacimiento la figura círculo o sea tiene una connotación divina ahí tengo un libro del renacimiento de arquitectura literalmente creo que dice el cuadrado es la perfección no sé qué vaina y el círculo entonces como que esa figura geométrica es imagino que el punto es el inicio de la creación ahí te lo puedo sacar ahí te lo pero si era por eso que las iglesias eran hechas circulares o cuadradas por eso que el problema del hombre de Vitruvio es un hombre metido dentro de un cuadrado y de un círculo pero no me acuerdo muy bien la connotación de la distotélica o platónica porque ellos pensaban pues que el mundo estaba regido por la matemática que ahora todavía lo seguimos pensando o sea la matemática se usa para calcular pero era la geometría la geometría divina yo me recuerdo que hablan de Humberto Beco en el nombre de la rosa en el libro que hablan menciona la construcción del monasterio y va describiendo cada parte del monasterio increíblemente pero con esa parte de la matemática divina ¿verdad? el cuadrado significa tanto por lo tanto entonces el monasterio está construido de esta manera y se va Humberto Beco describiendo cada parte increíble el libro a los renacentistas también los números eran muy importantes por ejemplo cuando hacían si tú lees el libro porque yo estudio arquitectura si tú lees el libro de Alberti él te va describiendo cosas y te dice tienes que tener no sé 13 tienes que tener 13 escalones porque el número 13 no sé qué para la mala suerte la buena suerte no sé qué tanto y tiene que estar al lado este o este no sé qué tanto mezclan un poquito de de cómo se llama de superstición ¿no? porque vienen de los pitagóricos no sé qué tanta vena pero seguro el círculo era algo que wow ahora dibujo un círculo perfecto buena suerte ponte a practicar y creo que no lo puede hacer mucha gente pero interesante que mencione a Giotto y no no diga Leonardo cualquiera pensaría que como que Leonardo es el el artista más completo él podría y dicen Rafael y y como se llama y Giotto ¿no? una leyenda antigua pero sí el el arte conceptual como cualquier movimiento tiene su apogeo y tiene su caída o sea tarde o temprano va a caer ¿no? como cayó el arte clásico se está renaciendo un poco igualito el arte no todo dura tanto tiempo ¿no? es parte del proceso histórico hay este una idea que lo mencionan que es como si fuera un mar de un mar en donde conviven todos los estilos solamente que hay uno es el que está en la en la ola en la cumbra como que nunca desaparece dices claro nunca llegan a desaparecer por ejemplo allí en Estados Unidos y en todos lados hay artistas que hacen arte clásico en esculturas pinturas solamente que ya no ya no salen en las noticias pues ¿no? ni los invitan a las exposiciones porque lo que hacen no no está de moda pues podríamos decir no vale millones ¿no? sí aunque ahora ahora por ejemplo la otra vez estábamos hablando un poquito de Devon Rodríguez ¿no Eduardo? no es que él es un él es un básicamente es un retratista y ha vendido en Sodivis ¿en dónde ha vendido? en Christie's una obra de 7 millones ¿cuánto ha vendido? 17 17 millones 18 19 20 no me recuerdo un retrato ¿no? esa es buena nueva ¿no? porque ya está agarrando un poquito de respeto aunque los aunque los aunque los antiguos maestros siempre atraen millones o sea no es yo no creo que es el estilo es el una pintura de claro de de Leonardo ¿no? el Cristo ¿cuánto sacó? entonces no creo que es el estilo es el la popularidad ¿no? el nómulo pero no pero no es negocio pues porque es algo que se vende pues cada 10 años como dicen ¿no? cada 10 años puedes vender un trabajo de un gran maestro en cambio en cambio se necesita para el negocio algo que igual valga millones y que se puede hacer rápido ¿no? pero todo es muy sospechoso ¿no? realmente sabemos que esas cosas no tienen valor económico es solamente la denominación sí pues hay mucho de eso como la obra que se autodestruye cuando la recién la venden en Soderreise ah que le dio un martillazo ¿no? no 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 el cuadro es este hombre que vende en las calles él vende un dibujo bueno se lo venden ahí en esta venta internacional ¿verdad? empiezan los millones y millones la gente a llamar a llamar a los agentes cuando ya lo dan por vendido el cuadro está colgado en la pared empieza se activa como por control remoto y empieza a destruirse la hoja empieza a bajar y es una cortadora de papel la parte de abajo del marco y empieza a hacerse tiritas tiritas y todo el mundo se queda viendo qué pasó ¿verdad? pero no se termina de destruir sí porque está recién vendida imagínate y se empieza a fotodestruir y la obra queda a medio la hoja queda a la mitad entera y la otra mitad destruida y yo creo que cobró más valor todavía después de esa por el show Eduardo tu audio otra vez está medio medio ahí hay otro comentario de Claudio dice quieren superar la imagen Dalí quieren superar la imagen Dalí y qué bien es más desquiciado porque el mismo Salvador sabía que son tirar tres líneas en un papel iba a tener al tono al tonto que lo va a comprar por un valor exorbitante es que ya se compra el nombre Dalí ya dibujaba cualquier vaina y vendía su nombre supo cómo hacer negocio no sé yo creo que soy demasiado honesto para hacer esas trazas no me sentiría bien conmigo mismo a mí no me han criado para estafar a la gente sí podría llamar la atención bueno pero de ahí a vender algo que no vale no creo una pregunta cuál es la mejor hoja de papel que ustedes recomendarían la que más les ha gustado para dibujar la marca el gramaje la textura ¿lo tienen claro o no? no, todavía no a mí me gusta mucho el el papel canson el que dice classic clásico que es una cremita esa vez que lo he probado me ha encantado siempre yo tengo un bloque ahí que no lo uso se llama classical paper o algo así tiene un tonito crema y tiene una textura es que no me acuerdo el gramaje pero ahí la he usado pocas veces y es el que más me ha gustado porque te deja no es tan liso como este es una dibujas con la sanguina y te queda precioso te queda precioso he probado también el Stonehenge también es un papel de algodón sí me ha gustado bastante pero son caros el Stonehenge también es duro aguanta bastante pero es blanco en cambio esa cremita me gusta porque le puedes hablar sí sí para cuando haces figura humana y esto sí a mí me gusta el rojo con la figura humana a mí a mí me gusta este papel de acá que estoy usando aunque ahí se ve un poco verde pero en realidad es como un tono maíz es como más cremita y en la parte de atrás es plastificada o sea tiene así como un bañado de barniz y es plastificado ahora si me dices qué marca es pues no tiene marca no tiene marca esto lo compramos por rollos grandes por metros nos volvemos por metros aquí le dicen papel americano siempre me preguntan eso ¿no? qué papel estás usando y bueno este yo pues compro cinco metros diez metros y lo voy cortando y ahí ahora como te digo no no tienen fábrica no tiene marca un amigo me me mandó un dinero para que le envíe a Argentina un poco de ese papel que él quería probar ahora pero de los que me gustan por ejemplo tengo este de acá que me lo trajo un amigo Víctor Estrada me lo trajo de Italia Sechi claro es una buena marca tiene hojas que tiene digamos la textura muy adecuada muy muy suave pero no es totalmente liso o sea tiene cierta textura se parece mucho al papel americano libre de ácido lo tengo ya hace unos años y lo uso pero ahí hoy día no lo he usado ¿no? pero tengo algunos retratos que me gusta como deja la textura este es uno de Vargas Llosa que le hice ah sí sí lo he visto la belleza pero pero lo que me gusta digamos es la textura que deja un poco o sea se parece a Sargent ese permite que permite que se quede la textura del del trazo del lápiz un poquito arenosa ¿no? claro 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 es bonita bonito este papel me gusta ¿qué gramaje es ese? acá dice este 19R no no sé no dice creo el gramaje pero al cálculo al cálculo esto debe ser de de 200 gramos 150 debe ser de 150 gramos sí a mí me gustaría dibujar en papeles más tonados pero me da flojera tonarlo antes yo los tonaba pero no lo compras alguno que ya viene así sí pero he probado los azules son bonitos pero sí dibujar en blanco ya es una cosa o sea para práctica está bien pero ya para hacer dibujos así que quiera vender o de encargo tengo que realmente buscar esos buenos papeles me gusta color tonado y eso porque prácticas tampoco es papel malo pero es lo mejor el de eduardo también ha quedado así como una nace romántica aló ¿me escuchan? sí te escuchamos fíjense que sí me gustó una una parte en la que en la que ella voltea a ver y la verdad que me gustó me gustó la la imagen si pudieran pues observaciones antes de seguir con detalles rompelo empieza a empieza a dibujar son bienvenidas rompelo empieza a dibujar está bien güey yo no te puedo criticar la misma postura se ha agarrado ¿no Alejandro? sí sí yo creo que por accidente porque bueno para quien para quien quisiera esa pose que está muy bonita está en el minuto 25 segundo 31 acá les enseño otro esto es Hayat así es un nombre Hayat también con lápices de color este sí es sobre esa sobre esa cartulina ¿no? que deja así estas texturas o sea cuando cuando la textura del papel es así granulada alta entonces siempre las sombras van a quedar así como un poquito de medio stone más atmosférica ¿no? ¿dirías? claro hay que aceptarlo ¿no? que si si agarramos una cartulina de de grano medio o alto entonces va a ser muy difícil trabajar las sombras las sombras las luces perfecto pero los medios tonos claros también pero cuando queremos llegar a la sombra el digamos los puntitos estos de los relieves no permiten hacer oscuros limpios hay que Gustavo ¿qué opina usted de hacer los dibujos en opalina lisa? pues los haría con grafito no he utilizado mucho pero es liso pero no no es satinado ¿no es cierto? es un papel brillante yo creo que si está muy liso es liso opalina le llaman es que he escuchado que los retratos así deben hacerse en ese tipo de papel pero a mí yo siempre necesito la textura necesito el papel de dibujo por ejemplo el de los cuadernos de sketch a mí me parece increíble porque tiene una textura son lisos pero tienen poros o sea no sé si si sea error los mejores dibujos de la historia se hacían con papeles de algodón que eran o sea totalmente parecían trapos o sea no eran muy lisos siempre tienen ese son bien duros son los papeles naturales ya depende de cada uno o sea no si te gusta la parte lisa bueno agárralo liso solo quiero aprovechando que tengo sonido porque pasé más de la mitad del programa sin sonido quiero leer los comentarios para no dejarlos fuera de Claudio hablando de la de la inteligencia artificial nos dice que lo que si podemos rescatar de la IA es que cualquier imagen que haga por más insignificante que se haga vale mil veces más que todo el arte conceptual del mundo ahí si le doy un punto a la tecnología porque si Claudio quería subir yo le le quise pasar por whatsapp hasta ahorita me está contestando pero le iba a pasar el enlace para que subiera porque él quería conversar también ahí se lo pasé por whatsapp a ver si se anima porque yo creo que también ya vamos a ir terminando queridos amigos porque llevamos tres horas con tres minutos 23 segundos entonces también ya casi vamos a ir terminando entonces si nos da la oportunidad Claudio de subir así tenemos a un representante de Argentina y un viejo amigo que no hemos saludado desde hace mucho tiempo pues bienvenido ahí te pasé por whatsapp el enlace solo lo pegas en el buscador google y ya para arriba aunque sea solo para despedirnos ahí está también nuestro amigo Nico que también ay no perdón René que también ahí está también desde Guatemala no sé si está aquí en la capital o está en el interior gracias a todos gracias al maestro Gustavo González por porque esta actividad que él propuso quizás a lo mejor en forma de juego o de la novedad de la nueva modelo que realmente pues yo creo que los resultados que se están dando hoy también van enriqueciendo su carrera me imagino yo ¿verdad? Puede decir que ya la dibujaron de Perú ya la dibujaron de Guatemala ya la dibujaron de otros países internacional un modelo internacional por supuesto a ver si lo hacemos con otra modelo puedo preguntarles a ver si les gustó ahí está bueno yo le digo todavía más 4 4 naches acá eso es mejor creo ¿dónde estás Alejandro? no digo que acá se hizo mejor al final lo publicamos en en el Facebook y en el Instagram Alejandro ahí te puse ahorita está subiendo nuestro amigo Guillermo Claudio o Guillermo yo le oí Guillermo hola Guillermo bienvenido ¿cómo estás? muy bien le escucho su charla y uno se queda con poder comentar un poquito con ustedes y la verdad es que participo en uno de sus que escucho así que no he conseguido con todo lo que te dijo pero sí me gustó mucho gracias gracias Guille porque ahí sabemos que también te gusta el dibujo y gracias por meterte estábamos enseñando los dibujos de Alejandro Alejandro te pongo individual para que nos enseñes tu Nash 1 Nash 2 Nash 3 Nash 4 esta me gustó un poquito es la chica que está el modelo esta no tanto esta tampoco me salió media a que el ojo está mal esta fue la primerita ahí si le agarraste más parecido yo creo que si acá fui un poquito más más objetivo acá ya me tiré a la a la expresión un poco pero pero todos todos te han salido muy buenos como dibujos y me impresiona la rapidez en dos horas vamos a ver vamos a ver el de julio voy a alejarle un poquito puse una textura de papel también para empezar a poner luces así no sé si lo logran ver ahí bien que bien muy bien y ahí va pero si falta trabajarle bastante en su medio y diferente pero si he trabajado como que fuera un almuerzo de rato porque si la construcción al principio si tienes los errores que tiene uno a la hora de construir también pero también ir corrigiendo poco a poco ir corrigiendo ahora está Nicolás Nicolás René muy bien bueno yo antes que todo como lo vuelvo a repetir gracias por la invitación me encuentro aquí en la capital Eduardo por cuestiones de trabajo no he podido hacer dibujo pero por el momento tomé un poquito de tiempo y yo tendré yo creo que tendré que buscar a quien se parece porque nace en un futuro me falta mucho bueno pero gracias la verdad que es muy valiosa la práctica en sí y gracias por participar y que bueno que te hemos encontrado por aquí maestro le enseño mi dibujo maestros porque todos de alguna manera nos enseñan no pude avanzar mucho yo soy el más lento para dibujar de todo el mundo pero bueno es lo que hay muy bien muy bien ahí no sé darle contraste un poco a los orificios las ales la punta de la nariz o es la cámara no lo sé las dos cosas lo tengo muy todavía como borroso todavía ahorita empiezo a revisar detalles de sombras y y si la nariz ni la he tocado siquiera o sea está simplemente como solo está como pero bueno yo vamos a ver enseñemos si es un es un portaminas es una mina 2B creo que debe ser maestro Gustavo el suyo a ver acá con otra así me quedó buenísimo la misma la boca verdad es que ella tiene una característica muy particular en ojos y boca son sus sus señas particulares pero es la primera vez que trabajo con con ella como como para retrato porque ella ha sido modelo de figura figura no hace muy bien se mueve y la sumosa maestro este no creo que no se puede mostrar dibujos de desnudo en youtube a nosotros a nosotros no nadie nos ve entonces todavía podemos no pero creo que el no 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 problema mejor no si no había que censurar tal vez mostrar los dibujos pero censurando las áreas eso se puede hacer si no nos podemos meter en un problema mejor no Claudio tenés tenés ahí algún dibujo a la mano que quisieras mostrarnos tus perros que son fantásticos sería bonito verlos Gille tengo uno que todavía no termina como hace sigues con perros con el fácil te piden te piden y quisieras mostrar algo ahora Gille a ver esperen bueno yo de verdad que fue una sesión muy larga gracias Gustavo por estar todo el tiempo sabemos que estamos de vacaciones pero tampoco es para abusar y nosotros siempre abusamos del tiempo de nosotros si si pero es que siempre nos emocionamos yo creo que es parte de lo que hemos ido cultivando el amor por el arte el amor por el dibujo por la conversación sobre esto vamos a ir viendo la pantalla de Guillermo información muy valiosa la que nos ha compartido muchas gracias yo veo acá yo veo un arte conceptual ahí está el perro el sonido del perro nos dice Lolita artista buenos dibujos y un ameno grupo muchas gracias bueno ya nos vamos a estar despidiendo Guillermo ahí está bueno oportunidad aprovechada miren que belleza de perros yo de verdad que lo admiro mucho si está precioso ese trabajo te felicito Claudio muchas gracias genial eso es con crayón con como le decimos nosotros lápices de color nosotros le decimos crayones pero son lápices de color aquí decimos crayón de madera decimos crayón de madera hay que anotar eso crayón de madera en francés se dice crayón 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 bueno miren amigos ya nos vamos despidiendo yo creo que si alguien quiere decir un adiós hasta luego cada quien despedirse invitar a lo mejor invitamos un nuevo reto Gustavo o lo hacemos mensual estamos aquí con el tiempo la agenda abierta para para hacer algo parecido cada cada cierto tiempo voy a parar cada semana santa va a decir porque solo en semana santa va a poder una foto una foto de recuerdo ¿no? vamos a hacer una foto de recuerdo ah nos ponemos de frente las fotos amigos si yo creo que si si quieren espérame para poner la cámara y una fotito ahí voy a poner mi cámara es lo que yo quedo con mi dibujo porque me muestro yo muestro el dibujo pero mi dibujo es digital bueno ahí está ven me presento la fotito vaya dice 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 que 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 va a dejar un comentario dice dice que va a dejar un comentario y no se hace la captura o no yo ya capturé yo pues con la tabla digital yo lo pego ahí yo no voy a cortarme esta barba no se ve muy bien yo no sabía parejo moné yo ya la capturé dale más bueno igual vamos a ir tomando capturas del video del video ah si verdad también gracias a todos por la gracias a todos por la participación estuvo ameno estuvo divertido ni se sintió el tiempo y que buenos trabajos de verdad siempre aprendemos mucho y invitamos a todas las personas a que se unan a los canales de cada uno de nosotros y que nos sigan y que nos muestren sus trabajos también y que se unan a la comunidad que que cada quien va armando verdad Gustavo ha sido armado su propia comunidad pero muchos lo seguimos tal vez no activamente tal vez no tan activamente pero siguen viendo sus sus enseñanzas sus trabajos y gracias por se te fue el audio Eduardo Eduardo no te escucho ¿ahora? ahí estás Eduardo no te desaparezcas por favor aparece hazte manifiesto aquí te voy a hacer un círculo para que te manifestes otra vez desaparece hola soy Eduardo Eduardo ahí después les hablo adiós chao nos vemos ahí grandes maestros se me cuidan bendiciones gracias chao un gusto un gusto un gusto para mí hasta luego hasta luego se cuidan Gracias. 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 Gracias.